Buen día, bienvenidos a todos. Desde AMDA estamos muy contentos de poder hacer hoy este webinar, el AMDA Digital Day. Es un placer para nosotros poder contar con todos ustedes y poder contarles un poco cómo está trabajando la industria digital y cómo podemos desarrollar dentro del marketing deportivo y la industria deportiva todo el desarrollo y la implementación de una estrategia digital. Tenemos oradores muy importantes con mucha trayectoria, pero antes de pasar a ellos yo quiero agradecerle a la agenda de Icon Marketing que nos ha facilitado y nos ha ayudado para poder organizar esta jornada del día de hoy. Agradecerle a mis compañeros de la asociación, a Pablo como vicepresidente, a cual le pido, Pablo, cuando quieras entrar en cámara, así vamos arrancando. A Nico Barck, a Juan Manuel Anjo, a Norberto Gobi, a Mariano Álvarez. Es un placer para nosotros poder seguir ayudando a la industria, profesionalizando la industria. Y bueno, acá estamos para arrancar en una jornada larga, tenemos muy lindas charlas y bueno, cualquier cosa por favor nos van escribiendo por el chat. Las preguntas las van a ir contestando los moderadores de cada panel. A través del QANAY el moderador va a elegir dos o tres preguntas y después de cada ponencia el moderador las va a contestar. Pablito, bienvenido. Acá estamos. Bueno, Mati, bienvenidos a todos. Buenos días. Primero, bueno, me presento. Soy Pablo Ruiz, vicepresidente de AMDA y gerente de marketing de Racing. Les cuento un poco que hoy estamos alcanzando uno de los principales objetivos de AMDA, que busca sumar la mayor cantidad de voces profesionales dentro de la industria del marketing deportivo. Creo que no me voy a equivocar, pero una de las afirmaciones que más vamos a escuchar hoy durante este webinar tiene que ver con, o tendrá que ver con todo este escenario que nos está planteando el COVID, que ha celebrado muchísimo la evolución digital de los próximos cinco años a solo un par de meses, por lo cual nos despiertan muchas oportunidades. Ya de hecho que hayan en este momento más de 130 personas conectadas en este webinar, es una muestra de eso. Me toca darle la bienvenida a Juan Iraola, que desde 2016 es el director de Transformación Digital de la Real Sociedad de España y desde fines del 2019 es uno de los principales impulsores del Sport Innovation Alliance, una alianza de clubes de fútbol de la cual Racing tiene el gusto de formar parte desde hace muy poco, donde se comparten conocimientos, experiencias y donde todos los clubes que la conformamos nos beneficiamos, a través de la sinergia, cuando un club inicia un proceso de transformación, sobre todo la digital, es de muchísima utilidad saber cuál es el camino que eligieron otras instituciones que ya lo transitaron y ese es el principal objetivo que persigue el SIA. Nada, los invito a que hablemos sobre transformación digital y sobre innovación en los clubes, con el marketing como figura central. Por último, que ya lo remarcó Matías, la modalidad de preguntas va a ser a través del chat, por lo cual si quieren hacerle alguna consulta, alguna pregunta a Juan, voy a leerlas al finalizar la charla. Buenos días Juan, buenas tardes para vos, en España son cinco horas más, mil gracias por estar participando de este webinar y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes Pablo, un gusto, como dicen ustedes por ahí. Pues sí, un placer, muchas gracias por estar presentes en este foro. Voy a compartir la presentación. Gracias. Pablo, ¿se ve? ¿Sí? Perfecto Juan. Perfecto, vale, muy bien. Bueno, voy a exponer un poco la experiencia que tenemos en la Real Sociedad de la transformación que hemos realizado en el club y también un poco lo que la estrategia, que vamos a hacer en el futuro. Sobre todo, la transformación ha sido en todo el club, pero voy a remarcar sobre todo el área de marketing. Y para empezar, quería comentaros que desde un inicio, nuestra área es tecnología, digital, de toda índole, pero de una forma un poco, no es excepcional, se da en más empresas, pero no en mucho, nuestro área está entroncada en la parte de marketing, porque fue, digamos, el foco principal del proyecto. Y ahí estamos, ahí mantenemos. De hecho, en la estrategia que veáis, que os quiero comentar para el futuro, creo que se puede ver también esa influencia clave en la parte de marketing y comercial. Venga, vamos allá. Todo empieza en el estadio, en enero de 2016, en el cual se plantea remodelar el estadio, no tanto construir uno nuevo. El principal objetivo era eliminar las pistas de atletismo y aumentar un poco la capacidad del estadio, de 30.000 a 10.000. La pista de atletismo provocaba que la experiencia del aficionado era increíblemente mala. Desde la portería hasta las gradas había una distancia de 40 metros. Esa distancia se ha reducido a 8 metros, con lo que ha cambiado de forma radical. La transformación digital abarca a todo el club. Se hizo dicha reflexión, es decir, no tiene mucho sentido terminar el estadio en el año 2019 y no considerar la tecnología, pero bueno, pero se ha dado vuelta, insisto, a todo el club. Se han distinguido cuatro áreas, la que sería el fun engagement, relación con el aficionado, el rendimiento deportivo, el estadio y otros espacios físicos y los procesos de negocio. Vamos a empezar con el primero de ellos, pero antes, bueno, comentar, bueno, se han hecho alrededor de unos 40 proyectos, ¿eh? Y la verdad es que, pues esto ha creado bastante tensión, porque realmente es un proyecto fundamentalmente de cambio. Y el cambio y las personas, la verdad es que no lo llevamos muy bien. Y quizás es el elemento más importante a luchar o a trabajar. Vamos a empezar con la parte del fun engagement. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos en aquel entonces y ahora también? Yo destacaría dos palabras, interactuar y personalizada. Es lo que queremos obtener. Interactuar, queremos decir, una comunicación en los dos sentidos, con lo difícil que eso conlleva. Y personalizada, pues tenemos que dirigirnos de forma diferente, no es lo mismo un socio que viene todos los partidos, de un turista francés que viene el fin de semana. Con lo que, bueno, ese es un elemento clave y fundamental. ¿Qué sucede? Que para interactuar de esta forma personalizada, pues lógicamente, bueno, tenemos que conocer a los aficionados. Es algo, digamos, obvio, pero bueno, que en eso consiste. Y eso trae consigo, pues, unos pasos que no son nada fáciles. Lo hemos denominado al final el fun engagement journey. No voy a detenerme en todos ellos, pero bueno, quizás voy a comentar los elementos principales. Entonces, aprovecho esta foto de la transparencia, es el túnel club donde salen los jugadores. Ahora mismo la liga se ve en el reflejo cómo están algunos de estos jugadores de la Real, en este caso saliendo al campo. Creo que es a calentar. En ambos lados hay unos palcos y el aficionado puede ver y vivir de forma tan de cerca esta experiencia que, insisto, resulta ahora mismo única en los equipos de la liga. Bueno, vamos a ir con el primero que es el tema de los activos digitales. Entonces, dentro de este fun journey, bueno, activos digitales, quizás aquí lo único que me gustaría resaltar es que ahora mismo, más o menos, el 72% de los accesos a la web lo hacen a través del móvil. Cuando empezamos este proyecto, en enero del 2016, eran alrededor de 50. Fijaros cómo ha subido estas visitas y desde luego no parece que vaya a parar. Con lo que es un elemento clave cuando, por favor, pensemos en un diseño de una página de aterrizaje o de cualquier cosa, consideremos al móvil como elemento fundamental. Y lo digo porque nosotros mismos, cuando hacemos ese ejercicio, tenemos una cadencia, digamos, a pensar en el ordenador de sobremesa, en el desktop. Y no, 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 que no. No nos preocupemos por ahí, por favor. Centrémonos en el móvil. El single sign-on. ¿Qué quiere decir el single sign-on? En todos estos activos que forman, digamos, el ecosistema digital, ya sea la web, la venta de entradas, el e-commerce, la aplicación móvil, la posible OTT, incluso diría la Wi-Fi, nosotros hemos llegado a la Wi-Fi, en todos ellos, a través del caso de la web, mostrando contenidos específicos, si está logueado o no, y los otros para ejercer un poco compras de entradas de ticketing o de merchandising, se requiere un registro y un logueo. Ese registro y se los logueo va a una base de datos online, que es la misma, sea cual sea el activo al que se dirige el aficionado. Para el aficionado está muy bien, solo tiene que aprender un usuario y una contraseña, pero para el club también, porque es una forma de recoger la historia de las transacciones que el aficionado hace con este club. Recordemos que todo esto lo hacemos para conseguir el objetivo, interactuar de forma personalizada. Vamos a la siguiente, quizás no me quiero liar, es un poco técnico, pero sí quiero resaltar que, por un lado, la Real tiene bases de datos online, que hemos dicho que en principio es la del aficionado online la única que va a tener, pero también tiene bases de datos offline. ¿Qué son bases de datos offline? Son aquellas en las cuales el aficionado no está empoderado, digamos, para darse de alta, darse de baja, mantener. Por ejemplo, cuando empezamos el club, no digo que era la única, pero prácticamente la única base de datos era la base de datos de socios, personas que compraban un abono e iban al estadio. Entonces, esa base de datos, el aficionado debía llamar al club o ir al club para modificarse su perfil o darse de baja o darse de alta. Ahora mismo hemos conectado el aficionado online con esa base de datos de socios, con lo que tenemos como un perfil del aficionado online extendido, con lo que, insisto, además de que al usuario se lo ponemos más fácil y si quiere actualizar su perfil lo puede hacer desde la web, pero también cuando entre en el estadio yo ya sé que esa aficionada online es un socio, con lo que le puedo dirigir de una forma personalizada. Siguiente paso, el tema también de los fanjourneys. Antes dos aspectos que también son, creo que, importantes. Muchos aficionados no son relevantes de esto. Muchas veces me dicen, joe, ya termina la temporada, estáis de vacaciones, bien, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no, no suele ser así. Además de una estructura no muy amplia en los clubs, el tema es que la diversidad de negocios es muy grande. Un club de fútbol, desde luego, lo más relevante es el ámbito deportivo, sin lugar a dudas, pero también cada vez hace más cosas. La gestión de los propios socios, pero también toda la problemática de las tiendas físicas en la tienda online o los bares del estadio. También con el nuevo estadio y con el fin de hacer un retorno de la inversión, se van a activar nuevas líneas de negocio como son alquileres de espacio y organizaciones de eventos durante el día que no es partido. Todo ello son líneas de negocio diferentes con una problemática completamente diferente. Y por otro lado, una diversidad de los aficionados. Siempre lo digo, y es que yo creo que se ve así de forma bastante gráfica, ¿no? Hay gente que por su edad no conoce qué es esto de Facebook y otra gente que ya lo considera obsoleto. En uno o en otro, el club no puede imponer un único medio de comunicación con los aficionados, sino que tiene que aunar esa unicanalidad, lo que le da una problemática realmente considerable. El tema de los Fan Journey es un tema clave, en el cual es un trabajo grande, de hecho estamos en ello realmente, en el cual tienes que cruzar y decir, bueno, de todos los productos que ofrece el club voy a coger uno y de toda la diversidad de aficionados me voy a dirigir a una. Yo que sé, pues por ejemplo, venta de entradas pueden ser uno de los productos que quiero seleccionar y de toda la diversidad de aficionados, pues puedo coger, pues antes lo he mencionado, pues al turista francés del sur de Francia que está cerca del estadio y que quiere pasar el fin de semana y también conoce la liga, le gusta el fútbol y quiere igual pasarse por Anoeta para asistir a un partido de la liga. Entonces, ahí tengo que enlazar ese producto y ese target y definir cuál sería el Customer Journey, cuáles son los puntos de interactuación actual del aficionado con el club y ver cuál es la experiencia negativa y positiva. Y en la experiencia negativa establecer un plan de mejora. Insisto, es un trabajo improbo pero que es clave. Estrategia de contenidos tiene que ir alineada con todos los Customer Journey que hemos mencionado anteriormente. Y dentro de este Customer Journey termino con un elemento también importantísimo, el marketing online. La verdad es que en enero del 2016, marketing online no se hacía nada y cuando digo nada es nada. Se hacía una mini campaña de emailing pero muy reducida y de una forma muy precaria. Entonces, ahora en este último año donde hemos establecido un presupuesto de marketing online con un doble objetivo. Por un lado, lo que hemos denominado datos. El tema de datos nos referimos a que, bueno, nosotros tenemos, vamos a centrarnos en la web, tenemos más o menos 1.300.000 visitantes únicos de nuestra web al año. Y tenemos en nuestra base de datos de aficionados online 72.000. Fijaros que desnivel, 1.300.000 visitas y solo 73.000 aficionados online. Pues eso es lo que queremos con los datos. Motivar a la gente que se dé de alta en la base de datos de aficionado online y que actualice su perfil. A eso nos referimos con datos. Es un elemento clave para luego dirigirnos, interactuar de forma personalizada, tanto en el estadio como en otros sitios, tanto digitales como físicos. Y revenue, ingresos, importantísimo. ¿Cómo podemos apoyarnos con el marketing online para el aumento de ingresos, tanto de merchandising como de ticketing, como de organización de eventos, alquileres de espacio, etcétera? Dos datos. Uno, en diciembre del 2019, de este último diciembre, es un poco para nosotros la época de Navidad, es uno de los elementos de más consumo y de más compras de nuestra tienda, tanto online como offline. Nosotros hicimos una campaña especial con el marketing online y registramos un récord absoluto desde que se recogen datos en la historia digital del club, que creo que es del 2005-2006. Eso fue un elemento importante. O sea, la tienda online generalmente también se suele banalizar y decir, bueno, tú crea una tienda online y no te preocupes que ya te visitan. Pues no. La tienda online, los resultados van directamente proporcional a la inversión que haces. Es un poco como la tienda física. Tú no puedes dejar abrir una tienda física en una avenida o en el estadio y no dedicarle personal, promoción, dedicación. Pues no. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y otro dato. En el tema, en diciembre también sucedió justo, el partido contra el Barcelona, fue también un momento, alcanzamos un hecho histórico, que fue que cuatro días antes del partido hicimos un sold out, vendimos todo, y el 100% de las entradas vendidas se hizo por online. Y se hizo el marketing online. Porque haciendo marketing online, a través de soluciones específicas del tráfico anónimo y audiencias, etc., nosotros vamos conociendo a todos los visitantes y usuarios anónimos de nuestro ecosistema digital. Pero lo que voy es que fue un elemento clave, hecho único, vender el 100% a través de nuestro canal online, registrando todos los datos de la gente que nos está comprando las entradas. Importante. No voy a extenderme. Se han hecho muchas cosas en el rendimiento deportivo. Pero creo que este foro es de marketing y por ello quizás voy a extenderme más en el ámbito de marketing. Insisto, se ha dado la culpa todo. La verdad es que sí. Y es un elemento clave, sobre todo para la real, que la academia es un aspecto fundamental. Más o menos ahora mismo el 60% de los jugadores del primer equipo vienen de la academia. Para nosotros es clave. Aquí hablaba de la solución de scouting, la solución de clubs convenidos. Es una red de clubs convenidos, de unos 80 clubs convenidos, que manejan 12.000 jugadores y 1.500 entrenadores. Son del área de influencia de la real y son el principal foco de la cantera y de la academia. Y luego el análisis de datos. Clave, clave, clave para monitorizar cuál es el progreso de todos los jugadores desde que inician hasta que, pues algunos de ellos, no es nada fácil, pues llegan al primer equipo. Vamos con el estadio de espacios físicos, porque aquí también hay un elemento bastante relevante de marketing e interactuación con el aficionado, que voy a destacar solamente un elemento. Bueno, no me voy a extender mucho. Simplemente lo que decíamos con el estadio es que, así como cuando, por ejemplo, una empresa se plantea cambiar un RP o un CRM, pues más o menos se sabe cuáles son los requerimientos que quiere conseguir con ese producto y lo manda a distintos proveedores, recibe las propuestas y toma una decisión. Aquí, sin embargo, en el estadio, nosotros realmente tampoco, fijaros lo que voy a decir, no teníamos muy claro lo que queríamos conseguir. Sí los grandes retos, pero no cómo. Y en el mercado nos encontramos que tampoco había soluciones muy maduras y que es un mercado que está cambiando continuamente. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? No podemos hacer la misma compra que hacemos con un CRM. Y por ello, creamos una especie de programa en el cual nosotros publicamos una serie de retos que queríamos obtener alrededor del estadio. En 82 empresas aplicaron a este programa y al final 11 de ellas fueron seleccionadas para desarrollar un piloto durante las últimas dos temporadas, 18, 19 y 19, 20. Y en función de ese piloto, algunas de ellas se convertirían en proyectos reales. Algunas tecnologías geas que han sido realmente que nos han llamado la atención y me voy a centrar en una de ellas, que es el Smart Tag. El Smart Tag, ¿con esto qué queremos conseguir? Nosotros queremos conseguir con esto un nuevo activo digital que nos ayude a conectar de forma innovadora a las marcas, a los aficionados y al club. Primero voy a explicar en qué consiste y luego explico un poquito los objetivos. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Es una tarjeta, es una, perdón, etiqueta NFC? ¿Es una tecnología de proximidad? La tarjeta es la tecnología que están utilizando las tarjetas de crédito, por ejemplo, o los móviles con la Apple Pay, etcétera, en la cual ya tú, aunque tengas una tarjeta de crédito, ya no tienes que meter la tarjeta al datófono, simplemente con acercarlo ya se produce la transacción. En esto consiste, es la misma tecnología. Entonces, ponemos esta etiqueta en la camiseta, el aficionado conecta con la aplicación móvil esa etiqueta y durante el día de partido nosotros le decimos que lleve la camiseta y que lea el tag. Cuando lea el tag, nosotros le mandamos cupones de las campañas que estén activas en ese matchday. Por ejemplo, pues el consumo de un determinado producto en el bar y que con ello va a tener un descuento especial. Entonces, fijaros que con eso, ¿qué conseguimos con esto? Pues diversas cosas. Por un lado, atraer a marcas que pueden estar asociadas a la camiseta del club y de tal forma que si hacemos una analogía a lo que sería una campaña en Google, nosotros le vamos a dar los datos, incluso le vamos a promocionar los costes, que puede ser una campaña en Google. Porque podemos decirle el número de etiquetas que han sido leídas y el número de etiquetas o el número de conversiones, es decir, el número de etiquetas que se han redimido en los puntos de venta. Con lo que le estamos diciendo, oye, no te estoy dando un branding, una awareness de la marca. No, 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 te estoy dando negocio también con esta campaña que estás haciendo. Y también la puedes activar en un partido, en dos o en los que quieras. Con ello también al aficionado le estamos motivando a que lleve la camiseta y a que la compre, que compre la oficial, que tiene unos beneficios adicionales con respecto a lo que sería la falsificada. Y bueno, pues hemos hecho el piloto esta temporada con la Liga. Lástima que se ha producido todo este tema del COVID. Pero bueno, el próximo año vamos a impulsarlo nuevamente, vamos a poner 20.000 etiquetas en las camisetas y estamos incluso viendo otras alternativas de activación con la etiqueta. Además de la que he mencionado, la Liga también va a usar esta tecnología para acceder al estadio. Y también esta tecnología se puede usar asociada a un wallet virtual a la aplicación móvil, con el fin de facilitar un pago en los bares del estadio. Por ejemplo, para los chavales, pues puede ser un sistema cómodo para los padres, recargo del wallet virtual y me olvido. O para el propio aficionado que diga, pues mira, oye, pues no me lío y ya con la camiseta ya me es suficiente para consumir en el estadio. Vamos, de los procesos de negocio tampoco me voy a liar. El Office 365, esta es una estupidez, pero ha supuesto para el club un cambio realmente importante. Y sobre todo con el tema del COVID ha sido clave, porque nos ha permitido desde el día número uno trabajar a todos desde casa como si estuviéramos en el puesto de trabajo, en el estadio o en el campo de entrenamiento. Muy, muy importante. El análisis de datos también. En este caso, pues estamos viendo los perfiles de los accionistas de una forma gráfica y numérica. Nos posicionamos y podemos hacer un análisis por edad, por localidad, por género, de la base de datos que tenemos. Es clave todo esto. ¿Y cómo va a ser el futuro? Voy para allá. También me voy a centrar en temas de marketing, ¿eh? Pues no me lío. Hay un montón de cosas que son obvias que no me voy a adentrar en todas ellas y que el COVID ha ayudado a darnos un poquito más de cuenta. Lo único que sé del futuro es que va a ser diferente. Eso es segurísimo. Entonces, es lo que procuramos. Hacer cosas que sean diferentes. Voy a definir una serie de puntos que se han definido en el club. Voy un poquito para adelante que me estoy yendo de tiempo y no paro con este. Pero bueno, es una estrategia establecida. Esto se definió en octubre del 2019. Salvo dos puntos, el resto de puntos se definieron en octubre del 2019 y siguen siendo válidos. Este no lo comento. Monetización de activos digitales. Sí, importante. Es uno de los focos que además estamos haciendo también con el Sport Innovation Alliance. Tenemos gran parte de nuestros activos digitales en sponsor. Mientras que en el estadio están llenos de sponsor, pero sin aficionados. Y ahora nosotros tenemos los aficionados, pero no tenemos los sponsor. Esto no puede ser. Entonces, estamos en un proyecto en el cual definiendo cada uno de los activos que vamos a vender y ver cómo podemos llegar a esas marcas. Este elemento es clave con el fin de conseguir nuevos ingresos para el club. El presupuesto global de marketing de todas las marcas yo creo que va a disminuir, pero va a aumentar en el ámbito digital. Contenidos. Sobre todo aquí, voy a hacer hincapié en el tema de OTT. Estamos en vía de buscar una OTT en un modelo de revenue share importante. Se despliega la OTT sin coste para el club y el proveedor recupera el coste de la instalación en ese modelo de revenue share en función de dos vías. Los anuncios que pongamos en los vídeos y empezar un modelo de suscripción. No es fácil, porque hasta ahora todo el contenido era libre, gratuito, pero tenemos que iniciar ese proceso. Es clave. Otro elemento que va a generar una nueva fuente de ingresos para el club. App de experiencia de compra. Mencionar que esta app de experiencia de compra se ideó para el día de partido. El día de partido, la tienda del club, la tienda del estadio, perdón, y los bares se colapsan, dando un servicio lamentable a los aficionados y perdiendo ventas. Entonces, se ideó un app que, imaginaos el caso de uso. Yo aficionado, 15 minutos antes, llego al estadio, entro a la tienda, me quiero comprar la camiseta, una cola enorme, ¿qué hago? ¿Me voy porque si no pierdo, llego tarde al partido, pero no quiero hacerlo? ¿O qué pasa? Entonces, con la app, lo que se propone es, bueno, abrir la app, puedes hacer la compra y puedes decidir cuál va a ser el modo de envío o de recoger esa camiseta. ¿La recojo tras el partido o me la enviáis a casa? Y incluso, desde esa misma app, puedo decidir, oye, voy a hacer el consumo de los bares y de camino a mi localidad lo cojo desde una zona express de pick-up especial para la gente que está utilizando la app. De esta forma, un aficionado va a poder tener un mejor servicio y comprar su camiseta y las consumiciones en el estadio durante el día de partido. Lo que pasa es que esta app, pues con el tema del COVID, pues tiene todavía mayor relevancia. Nuevos módulos de patrocinio, ya ha comentado el Smart Tag, hay algunos otros también, sobre todo la realidad aumentada, va a hacer mucho. El Virtual Wallet, ya lo hemos comentado, el tema de la retransmisión virtual, bueno, me salto este tema, es importante, también simplemente señalar que aquí ha quedado en evidencia cuando los aficionados no están en el estadio, están en casa, pero aunque siguen en el estadio, va a haber siempre más aficionados fuera que dentro del estadio, con lo que, al menos desde el punto de vista del Club de la Real, es un área que tenemos que mejorar notablemente. Este tema de acceso a seguros y el anterior punto son los dos puntos que se han añadido a la estrategia definida en octubre, también muy afectada por el tema del COVID. Inteligencia artificial, señalar que estamos, es un elemento y tecnología clave y queremos realizar un lab focalizado en este ámbito. Y el Sport Innovation Alliance, que me gustaría resaltarlo, Pablo de Racing es uno de los clubs y lo ha comentado, pues es una asociación de una alianza de clubs que queremos colaborar con el fin de compartir conocimientos y experiencias y también para aprovechar sinergias del conjunto, del global, sobre todo en tecnología y patrocinio. Y perdonar, me he extendido, pero yo creo que ya estaría. ¿Vale? Perfecto. Lo siento. Te agradecemos muchísimo tu exposición, la verdad que muy interesante, muy completa, creo que deja muchos disparadores. Voy a hacerte un par de consultas, sobre todo las que hicieron en el chat y en preguntas y respuestas que están relacionadas más al tema de tecnología y de marketing digital. Luis Nogaró consulta si el Smart Tag de la camiseta está presente en todas las camisetas que salen a la venta o únicamente es para las personas que van al estadio. Buena pregunta. Igual empiezo por lo otro. Hubo una experiencia previa, en el 2017 Nike sacó una especie de Smart Tag asociada a las camisetas de baloncesto y ahí solamente ofrecían contenidos. La iniciativa no triunfó porque ahí había una disparidad de intereses. Por un lado, Nike era el proveedor de todos los equipos de la NBA y luego estaba cada uno de los jugadores que ahí son marcas muy relevantes y cada jugador tenía su acuerdo con la marca correspondiente. Por eso no llegó a triunfar. Insisto, solo eran contenidos. En cuanto a lo que decía en todas las camisetas, aquí el problema es que hemos hecho el piloto y el retail funciona con un año de anticipación. Es decir, nosotros ahora estamos hablando del diseño de la siguiente temporada y creo que, bueno, igual se está atrasando un poco por el tema del COVID, si no, ya estaría terminado. Entonces, el tema es que, claro, ya llegamos tarde con lo que no podemos poner ese tag desde el punto de inicio de fábrica si no lo tenemos que hacer en el estadio. Eso en un formato adhesivo y lo podemos hacer de forma rápida. El criterio lo vamos a establecer en el club y todavía está por definir si lo vamos a hacer con las camisetas nuevas o de las camisetas de esta temporada y la siguiente y pueden ser los que acudan al estadio y los que no acudan al estadio porque los beneficios se pueden extender fuera del estadio. Perfecto. Y la última de Humberto Meneses a nivel de inversión, ¿qué tal alta tiene que ser para ir por una verdadera transformación digital en una entidad deportiva? Pues también está evolucionando esto. Es verdad, en el 2016 el presupuesto pues dentro del presupuesto de la remodelación del estadio y de infraestructuras de comunicaciones, etcétera, pues era un presupuesto pues bueno pues importante sin lugar a dudas pero esto está cambiando de forma notable y por ejemplo te hablo del último año y ahora se está disparando nosotros por ejemplo en la estrategia he intentado recalcar lo que intentamos hacer es activar nuevas fuentes de ingresos para el club y por ahora todos los modelos que estamos activando de activación de activos digitales o de la app de compra es al modelo Revenue Share compartir ingresos ningún coste fijo ni por adelantado ni durante los meses y nos compartimos los ingresos y ese Revenue Share provoca que bueno pues ya el acceso a esta tecnología bueno pues ya con JV tenga más que ver con la organización y la asignación de personas y tareas a esa función que a un dinero o un presupuesto económico bueno perfecto un poco por una cuestión de tiempo hay muchas preguntas más que después te las voy a alcanzar para verlas y de nuevo agradecerte no para nada fue la verdad que una iniciativa la verdad que tuvimos una respuesta rapidísima de parte tuya desatisfactoria súper desinteresada aparte así que doblemente agradecidos un placer para enviarte un gran abrazo desde Buenos Aires sabemos que contamos con vos y ya le doy paso a Matías para la próxima charla le mando un gran abrazo Juan y a todos que sigan participando de gobierno un gran abrazo gracias gracias Pablo gracias Juan la verdad que Juan un placer escucharte la experiencia como han aplicado todo seguimos voy a presentar a Nicolás Barck que es también miembro de la comisión directiva de AMDA para seguir con la próxima charla Nico bienvenido gracias Mati gracias a todos los que están conectados somos 200 así que agradecidos a este crecimiento que está teniendo la industria la próxima charla es imperdible Marina Taliberto va a estar hablando de todo lo que es la mirada de las agencias de marketing digital y publicidad ella es una experta en el área tiene más de 20 años en la industria cuando aún acá no se hablaba de marketing digital ella ya estaba muy involucrada y siempre teniendo una mirada desde la mujer en pos de los grupos y formaciones de estos movimientos muy parecido me hace acordar a lo que hicimos nosotros en Amda en su momento de generar este granito de arena que crezca la industria ella está en la misma línea dentro de lo que es la industria digital como un poco de su trayectoria pasó por varias agencias pero en el 2008 fue gerenta de marketing pan regional de lo que es Fox International Channels y ya después en el 2010 creó su propia consultora Soap Interactive que ahora nos va a contar ella de eso con una estrategia muy enfocada en el Omnicanal y el foco en las redes sociales que es lo que está en auge ahora como si fuera poco enseña en distintas universidades es conferencista de la región así que es un honor tenerlo de acá este mentora de emprendimientos y además de todo eso es mamá ama cocinar y tiene tres gatos así que la presento a Marina y bienvenida a este proyecto Muchísimas muchísimas gracias Nico por la presentación muchas gracias a toda la gente de AMDA a Matías a Norberto y a la gente de ICOM que está cediendo este lugar voy a poner la presentación así no nos atrasamos y y la verdad es que estoy muy contenta de estar acá porque mi mirada mi mirada es muy muy social es es muy loco la vuelta que tiene la vida ¿no? 20 años que me dedico a esto y hoy en día mi foco está más que nada en entender a las personas del caso espectacular que nos acaba de contar Juan de La Real Sociedad me pareció muy 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 interesante cómo han encontrado una pata de cada cosa para para poder hacer este enganche con lo que voy a hablar yo Juan dijo tenemos seguidores que no saben por su edad lo que es Facebook y tenemos otros seguidores para los cuales Facebook ya fue así que lo que vengo a contarles hoy es un poco sobre sobre audiencias sobre generaciones sobre que todos estamos conectados y el marketing y la publicidad solamente funcionan si vibran con las necesidades de las personas también como lo decía Juan encontrar esos insights y esos puntos de dolor y hacer algo al respecto para mejorar la experiencia claramente me encanta poder hablar de temas nuevos y lo que tiene de bueno lo que hago es que cada vez que me meto en una disciplina la investigo a fondo así que para armar la charla de hoy vamos a hablar un poco de cada una de las generaciones y al mismo tiempo vamos a hablar de cómo cada una de estas audiencias se vincula con el ecosistema omnicanal y cómo podemos con un pequeño caso de cada una hacer algo al respecto pero vamos a lo general realmente estamos en una situación única en la historia de la humanidad y aún con esta situación de la pandemia se ha acelerado muchísimo más nunca antes tuvimos gente que haya tenido experiencias de vida tan diferentes conectadas al mismo tiempo los unos con los otros con la tecnología este sería el se me colgó la presentación ahí va este sería el típico retrato de una familia argentina de cualquier barrio o cualquier ciudad o cualquier provincia fíjense lo extensa que es y mirando a cada una de estas personas imaginemos lo diferente que fue su vínculo con todo con el trabajo con la familia con los deportes con la tecnología algunos de ellos nacieron con un celular en la mano y otros de ellos no tienen internet en su casa para esto vamos a hablar de la teoría de las multigeneraciones esta teoría que no es nada más que una evolución de lo que viene estudiándose de las audiencias nos cataloga a todas las personas en un punto histórico por nuestro nacimiento por nuestro contexto y por nuestros consumos culturales y de medios si bien yo no quiero decir que esta que esta teoría es para tomar la rajatabla y que si naciste en el 81 vas a ser millennial y no vas a tener nada de gen X o que si naciste en 1972 definitivamente tenés que ser de la generación X y si no podés ser boomer esta teoría nos sirve mucho para poder construir mapas de experiencias de los distintos usuarios ¿por qué? porque necesitamos conectar de una manera emocional con cada generación con cada grupo de personas y con cada una de las personas en un mundo que está hiperconectado donde la atención es mínima y una vez más por efecto de la pandemia hemos aumentado en un promedio entre un 20 y un 50% nuestro consumo de pantallas desde que empezó el aislamiento eso quiere decir que tenemos más conectividad pero al mismo tiempo tenemos más contenido que consumimos y por ende menos atención si nosotros queremos poder generar una conexión emocional vamos a tener que poder aludir a la historia de las personas y entablar un vínculo desde nuestra propia narrativa con puntos de contacto de la historia de cada uno de ellos entonces vamos a hacer un paso rápido por las características particulares de cada una de estas generaciones vamos a hablar de los boomers y es imposible hablar de fútbol y no hablar de los boomers todos tenemos en la cabeza la imagen de nuestros padres y de nuestros abuelos con la radio con la tele con con el ritual del fútbol y del hincha y del fanático y esto es muy coherente con la impronta de los boomers ¿por qué? porque ellos han sido los forjadores del siglo XX y del siglo XXI son gente que sigue muy activa y en el centro del poder y consideran que su forma de vida es la correcta tienen una historia y tienen una experiencia que los ha llevado a entender que todos los desafíos que ellos han vivido y que todos los cambios que han visto en el mundo son a causa de de su accionar por eso son gente que nació al final de las grandes guerras que ha visto cambiar miles de movimientos sociales y civiles fíjense que empiezan con el rock y son la generación de nuestro rock nacional con lo cual si ustedes miran en este momento la comunicación que están haciendo la mayoría de las marcas aluciendo a la emotividad van a ver que han vuelto muchísimos temas de rock nacional a estar en primera plana ¿por qué? porque eso empatiza con su historia y esta cuestión de que siguen estando en el foco del poder los llamamos los injubilables acá pusimos una foto de Jane Fonda que a sus a sus 83 años sigue yendo a marchas y a protestas como cuando cubrió la guerra de Vietnam eso en nuestro país también sucede tenemos un montón de gente que tiene muy claro cuál es su vínculo con las cosas que le importan y que le importan de una manera tradicional por lo general los boomers son los que tienen el consumo de medios más tradicional y son los que en cierta medida menos nos desafían porque ellos son los resistentes al cambio al mismo tiempo encuentran en sus nietos y relacionándolo con el deporte en esta en esta atención fugaz que tienen sus nietos encuentran una forma de transmitir el deporte de su manera tradicional y también son los más jóvenes los que los involucran en los ecosistemas digitales está este efecto de abuelos y nietos bailando en TikTok haciendo desafíos en stories chateando con emojis sacándose fotos con filtros y esa es la aceleración digital y un punto donde para trabajar con esta audiencia yo haría un fuerte hincapié después está la generación X que son las personas que hoy tienen entre 40 y 55 o 56 años es tan grande el impacto y el protagonismo de los boomers como audiencia histórica que por oposición sus hijos mayores los X siempre han sido independientes ingeniosos y autosuficientes es gente a la que le gusta hacer las cosas a su manera con libertad y con responsabilidad es el boom de los negocios propios de los emprendedores de los forjadores de cambios de el cine hecho con una cámara VHS de manera autogestiva lo que tiene la generación X es esa es esa gran necesidad de sentir que puede generar un efecto positivo ¿por qué? porque nacieron en un contexto que hizo que buscaran la independencia en su infancia las mujeres ingresan masivamente al mercado laboral aumentan los divorcios por eso son personas que buscan muy fuertemente el balance de la familia y el trabajo es una audiencia que en sus primeros años laborales fue muy adicta a trabajar y también tienen este insight particular se sienten en general ignorados por las marcas hay mucho foco en hablarle a la gente joven y hay muchas marcas que tienen un foco aún muy tradicional hay una ventana de consumo y de ingresos y de monetización en la generación X donde el 60% de los hogares que son parejas tienen doble ingreso y tienen el mayor índice de graduados universitarios más que cualquier otra generación mucho más que los boomers y después hay una merma y otras maneras de aprendizaje que vamos a ver más adelante en las siguientes generaciones acá lo interesante es que ellos se sienten dejados de lado por la comunicación en general tienen un apego muy grande por las sagas y la fantasía y son fanáticos de las cosas que les gustan son hinchas de fútbol que miran mundiales que si se pueden dar el lujo del tiempo tratan de viajar son los primeros así ciudadanos del mundo que como ahorro y premio al esfuerzo han ido a mundiales mi socio si no se está viendo lo ha podido hacer y he visto la felicidad de un Gen X mandando videos y fotos desde un mundial también son gente leal y ahí tenemos un insight desde el deporte a los X les gusta ser fieles a las marcas que les dan verdaderos beneficios y tienen esta ventaja de que pueden socializar sin wifi también como y esto no quiero desconocer ninguna realidad social todo lo que estamos hablando es en promedio son mayores ingresos que otras generaciones si bien existen todos los espectros sociales pero en general la generación X trata de separar un dinero para darse gustos entonces en todo lo que es el consumo simbólico alrededor del deporte veo que hay una beta en la cual hablar con ellos acá ya de los boomers por su consumo tradicional no lo hicimos pero vamos a tener un panel de consumo de medios de cada uno de ellos tenemos 32 horas semanales de medios en la generación X es un montón lo que ellos hacen es usar redes sociales con uso dirigido eso quiere decir que en LinkedIn hablan de trabajo en Instagram hablan de la familia en Facebook hablan de la familia en Twitter se pelean con cosas tratan de mantener compartimentadas las cosas porque así las fueron aprendiendo sobre todo en este esfuerzo que tienen de buscar el balance de las actividades de esas horas que pasan realizan 34 en promedio actividades distintas que van desde hacer la compra de supermercado hasta pagar los servicios pasando por chatear ver videos tutoriales y compartir contenido audiovisual on demand con los más chicos de la familia y jugar juegos y videojuegos con ellos la generación X es la primera generación de gamers es la gente que tuvo Nintendo y que tuvo familia en su casa y que tuvieron las primeras plays son migrantes en ese sentido no van a jugar en Twitch como la generación Z pero si están muy enfocados en el tema del juego y aún conservan y esto es importante un amor por la radio y por los soportes físicos se dice que por default el centro de entretenimiento de la generación X es la TV y es muy lógico porque son hijos de la televisión y son la primera gente que tuvo cable así como hoy tenemos niños que miran YouTube compulsivamente estamos hablando de gente que tiene el hábito de consumir televisión por cable y es muy interesante ver el uso compartido y multipantalla de cómo generan contenido y comentan el contenido que están viendo en tiempo real en la televisión cuando volvamos a tener partidos los invito a que pongan foco en mirar esas reacciones como caso de ellos podemos hablar de cómo un segundo por favor podemos ver de cómo ellos se han vuelto consumidores de documentales la generación X es muy ávida de conocimiento y de saber cosas son los últimos eruditos todos hemos tenido yo tengo 40 soy de la generación X todos hemos tenido ese amigo inolvidable que se sabía todos los discos que se sabía todas las películas ese que se sabía todos los campeonatos y todos los goles en este consumo de biopics estamos viendo cómo se abren a deportes que tal vez nunca consumieron gente que nunca consumió básquet consume básquet gente que nunca consumió automovilismo consume automovilismo eso me parece fantástico pasemos a la generación y los famosos millennials ante todo quiero decir que los millennials tienen mala prensa y que eso es injusto y que yo soy una defensora de millennials habiendo dicho eso es una generación mucho más optimista que la generación X es una generación que empezó a trabajar el concepto de ser nómade el concepto del año sabático el concepto de priorizar la libertad y la vida eso por por su contexto de internet como herramienta es fundamental y acá es importante entender que sea una generación que busca comprometerse y organizarse a corto plazo no los hace personas irresponsables de hecho la mayoría de las personas que trabajan conmigo son millennials o centennials y si vos los motivas bien si podés empatizar con sus ventanas de atención y con su manera de motivarse son gente súper comprometida pero no podemos pretender que nos presten la atención que nos prestaba un boomer porque su vida es diferente y de hecho la crisis que en general atraviesan los millennials tiene que ver con que son una generación de expectativas muy altas entonces como tienen expectativas muy altas cuando las cosas no les salen se desilusionan acá después la presentación queda grabada y la podemos ver o el que quiera estos dashboards se los comparto a mí me gusta armar estos paneles donde vemos consumos culturales históricos para conocer de qué cosas se ríen el mundo de los memes que es una forma vital de comunicarse con esta generación tiene referencias culturales si vos no sabés de qué se reía o de qué consumía esta gente cuando era chico no vas a poder activar su nostalgia y si no podés adaptar su nostalgia no podés empatizar esto es válido para todas las generaciones y yo invierto bastante tiempo en entender sus películas sus bandas su música sus series son gente son gente genial son los chicos que leyeron Harry Potter o o que en historietas aprendieron todavía a leer con mafalda robada de los estantes de las bibliotecas ¿qué les pasa con las marcas y qué les pasa con el deporte? ellos tienen un concepto de salud holística entonces para ellos el deporte es importante en su vida tanto practicarlo como consumirlo para ellos la figura del deportista como persona que se esfuerza y se supera a sí mismo con sus desafíos físicos es una figura atractiva también son una generación altamente estética si yo tuviera que definir a los millennials usaría la palabra bello son gente que tiene un sentido de la moda y una construcción propia de la estética pensando en el fútbol precisamente veamos el boom de las camisetas y de los los usuarios y usuarias que tienen camisetas y como la camiseta es tengo todas las versiones y que un regalo típico de viaje es traerte una camiseta del lugar donde estuviste son más autogestivos y se basan en la tecnología para conseguir y aumentar sus ingresos eso es más muy interesante porque en promedio son más pobres que sus hermanos mayores y que sus padres pero también son switchers pueden conseguir ingresos de diferentes maneras de distintos trabajos y de distinto modo hablando un poco del tema de contenido tenemos tenemos un punto clave en mobile first y acá coincido plenamente con lo que decía Juan cuando estamos hablando de boomers cuando estamos hablando de late gen X también estamos en celulares en la Argentina el 78% del tráfico es celular para empatizar y hablar con la generación y social media es fundamental en el proceso de decisión pero no nos asegura la venta si estamos queriendo monetizar entradas streamings metan grids un montón de cosas que podríamos estar haciendo en este momento de pandemia para mantener el vínculo activo con esta generación consumen redes sociales y son la generación del video stream desde que estamos acá encerrados aumentaron brutalmente la cantidad de vivos y es una forma que tienen de compartir su experiencia y cómo viven las cosas entonces lo generan pero también lo consumen fíjense como acá el punto de la radio se cae y la televisión baja más de un 20% entre sus hermanos mayores y ellos acá estamos hablando de generación que consume YouTube como entretenimiento que consume Netflix como vemos yo creo que el tema de la participación de Instagram por edad es súper importante y tenemos dividido en en el porcentaje que se unen versus lo que visitan acá es muy importante y cuando retornemos a la normalidad o en el en el confinamiento en las pausas activas el contenido de traslado el contenido como un recreo de una actividad principal mira compilado de goles mira el final de una carrera mira una pequeña pastilla de contenido que le ayuda para cortar con la rutina y volver a la actividad principal acá y metiéndonos en el tema del automovilismo una adaptación muy interesante es como siendo un deporte tan tradicional yo he crecido viéndolo a mi padre levantándose a las 5 de la mañana para llegar a ver la carrera que querría ver tenemos el caso de una persona como Agustín Canapino que surge y se convierte campeón y exponente de la transformación del contenido siendo el primer campeón de simulación entonces en ese sentido también abrimos a otras maneras de cómo de cómo vivir el deporte y acá el caso de la generación Z les va les va a encantar yo cuando cuando lo lo elegimos con Norberto nos pareció fantástico cínico acelero no te decía que como estamos todos muy enganchados con lo que venís contando y son miradas que no abundan te dejamos 8 minutos más que es el tiempo y evitamos las preguntas porque está súper clara la explicación así así tenés tiempo dale perfecto muchísimas gracias a vos a vos bueno yo como les contaba Nico antes soy docente y tengo 18 años en las aulas enseñando publicidad y comunicación y medios digitales cuando llegó la generación Z a las aulas pueden preguntarle a quien me conozca a quien quieran que yo tuve una descarga de felicidad es una generación que que sabe muy bien lo que quiere que no conoce el mundo sin conexión que la cabeza les va muy rápido que tienen una una tremenda una tremenda mezcla cultural y que fluyen de un pensamiento al otro y que están llenos de contradicciones pero de esas contradicciones tienen entre 14 y 25 años sacan conclusiones muy rápido también al crecer hiperconectados y esto es lo triste de su generación es la generación con mayor tasa de índices de depresión ansiedad y suicidio durante la adolescencia la mayor tasa de obesidad infantil son la primera generación que sufre el sedentarismo de los dispositivos son niños conectados a a a una play a la tele a la compu chicos que se pasaron mirando bueno acá en el mapa en el mapa de consumos culturales un poco lo muestra que vieron High School Musical que crecieron con Toy Story que acá en Argentina vivieron Rebelde Way tienen una mezcla de una contraposición son los que les agarró el cambio de paradigma son los son los chicos de el antes del ni una menos y el después del ni una menos y el cambio de las agendas cosas que veíamos en la televisión hace 10 años hoy en día sería impensable verlas y a ellos los agarró en el pase de la adolescencia en un cambio muy fuerte de paradigma todas las otras generaciones que vimos no andamos por el tiempo en hablar de cultura y contracultura pero en este caso de la generación Z es fundamental porque ellos son una generación que llamamos partida entonces vamos a hablar de la generación mi y de la generación we la generación mi tiene todas estas características que dijimos pero su foco está en el camino de generar su marca personal de usar la tecnología para construir su trabajo de hecho solamente el 65% de la generación Z que trabaja lo hace en relación de dependencia y tienen evolucionaron con estos temas de la comida de la infancia al tema de ser foodies y vamos a ver que sus contrapartes los we no son foodies son activistas de la comida y la tierra y la comida orgánica entonces por eso los vamos a ver por separado ¿cómo los atraemos? bueno los atraemos con la pos realidad los atravesamos con la tecnología con los filtros con el retoque con las experiencias envolventes con la realidad aumentada con que ellos puedan tener experiencias virtuales y puedan vivir lo que están haciendo de modo virtual con su contrapartida en el mundo físico ahora lo vamos a ver en el ejemplo en cambio los we creen que todo esto que les pasa emocional y la adicción a la a la tecnología y al contenido los va a ayudar a cambiar el mundo a que la tecnología los va a acercar para para lograr cambios positivos eso en el deporte tiene una enorme enorme oportunidad por mostrar lo auténtico lo real lo diverso el voluntarismo el perdón el voluntariado el activismo ellos se mueven con micro influencers les gusta mucho conocer las historias de las personas que construyen las marcas que usan no quieren marcas para todo el mundo quieren marcas que les sirvan y que tengan un propósito y con ellos tenemos un problema en general como generación y es que el 50% cree que la información que ven en los medios de comunicación no es confiable o verdadera se nutren de la información de precisamente estos medios chicos estos micro influencers esta gente que es auténtica el podcast es un gran lugar para empatizar con ellos y definitivamente son gente que está manejando cuatro pantallas a la vez celular computadora teléfono consola y o tablet con lo cual las ventanas de atención a ellos disminuyen tanto a 1.6 segundos en feed de Instagram lo cual es muy poco para llamar la atención y tienen conciencia de la privacidad esto es importante nadie antes que ellos tuvo conciencia de la privacidad ellos son los que empiezan a querer esconder información de los algoritmos de behavioral y predictivos borran sus cookies usan apps para trackear y una ventaja que tienen es el uso de aplicaciones de celular para tener hábitos en el sentido del deporte por eso toda aplicación que ustedes puedan darles que tenga que ver con algo para hacer o que algo que les facilite el proceso del funnel del charni del fanático va a ser bienvenida por esta gente y acá vamos a vamos a cerrar con el caso del Kun Agüero todos lo conocemos a Sergio Agüero jugador de la selección que como muchas personas está encerrado en su casa y como está encerrado en su casa ay perdón se cerró como está encerrado en su casa empezó a jugar Twitch Twitch es una plataforma de gaming donde se hacen streamings desde jugadores de esports y desde que el Kun llegó ahí tiene un millón setecientos mil seguidores cada vez que se conecta un millón de esa gente que lo sigue lo ve jugar entonces en ese sentido tenemos que estar más que nunca con la generación Z entendiendo dónde están y qué es lo que valoran ¿por qué? porque ahora Sergio Agüero además de ser un jugador y un avatar muy elegido en los juegos de plataformas como el PES y el FIFA es un ídolo y es canchero y se la sabe todas perdón por lo de canchero eso es de vieja y se la sabe todas porque juega el GTA o el Call of Duty como el mejor y es un par con sus seguidores entonces en ese sentido me parece que que para retirarnos dar un pequeño toque de la gente niños para los cuales internet youtube sucedieron antes que mirar un televisor con ellos les dejo el ejemplo del flamingo streamings karaoke todo lo que ellos juegan habitualmente en sus juegos bueno empezar a empatizar con el entretenimiento que pueden tener me parece que con los más chiquitos esa es la forma sus familias son bastante de administrarles los dispositivos entonces cuando los papás y las mamás sienten que es un entorno seguro los dejan jugar y ahí tenés si el juego viene de la mano de tu equipo es más fácil que puedas empezar a vincular al niño con la temática muchas gracias que nos están que nos están llegando sobre todo al whatsapp quiero la presentación quiero saber más gente que pide tu correo está al final de la presentación así que ahí lo dejamos para que te contacten y bueno volver a agradecerte el tiempo y la cantidad de conocimiento que compartiste muchísimas gracias a vos espectacular Marina la mirada de algo tan importante para nuestra industria seguimos con la moderación de Juan Manuel Anjó el secretario de AMDA Juan bienvenido estás por ahí así seguimos con estoy con las siguientes charlas ¿me escuchás? sí, sí todo tuyo bueno fantástico quedó compartida la presentación anterior me parece ¿no? ¿puede ser? yo sigo viendo ahí está listo bueno para mí es un gusto poder presentar a un amigo sobre todo no sé si para él va a ser un gusto que lo presente el náufrago porque como verán la cuarentena me viene afectando y no tengo ganas de afectarme me presentaba Norberto Norberto Agobi muchos ya lo conocen para mí es uno de los profesionales más formados de la industria al frente de marketing de un club como en este caso aquí no se grima la plata pero que a su vez viene del mundo de la publicidad y del mundo de lo digital y no me voy a extender mucho más en la presentación que hable él por sí mismo y después vemos si llegamos a meter las preguntas Norberto todo tuyo buenas tardes a todos Juan gracias por la introducción difícil hablar después de Marina que hizo un repaso tan certero de todas las generaciones vamos a tratar de hablar en esta presentación sobre comportamientos digitales si bien ella habló del componente de cada una de las generaciones la idea es recapitular un poco la experiencia que hemos tenido con el equipo de marketing y comunicación del club y contar algunas historias y en función de eso algunos casos que tuvimos y en función de eso hablar de los comportamientos voy a compartir pantalla espero que estén viendo ahí bien la pantalla a mí me sale que está todo bien así que comienzo si les parece básicamente trabajo en el club de la ceguina de la plata desde hace ya casi cuatro años para quienes no conocen o no tienen mucha referencia a nuestro club es el club más antiguo en jugar fútbol profesional en Latinoamérica por tanto somos uno de los 10 equipos más antiguos del mundo somos una institución con 22 disciplinas deportivas y que si bien ha tenido algunos campeonatos como el del 29 y el del 93 no somos tan recordados por eso sí por ser un club popular en la plata y cuando uno comienza a trabajar en un club de fútbol lo primero que debe preguntarse para poder trabajar en eso es qué tipo de organización somos básicamente como mencioné nosotros tenemos 22 disciplinas deportivas si bien la más importante es el fútbol el resto de los deportes en la vida social del club es muy activo en nuestro pasado tenemos como uno de los hinchas más famosos al doctor René Favaloro y un poco ha marcado los comienzos de la institución y rige los valores que el club ha adoptado de mensal en corpore sano tenemos algunos activos de comunicación o perdón activos deportivos como el gol histórico en el terremoto algunas personas nos pueden haber conocido por eso el gol que hizo temblar el sismógrafo en un clásico de la ciudad o el gol más rápido del torneo convertido por Carlos Zepacuercia hace ya varios años en el 79 pero seguramente nos conozcan más por los hechos recientes vinculados a la llegada de Diego Maradona como técnico del club y vamos a estar conversando de eso sin olvidar que como responsable de marketing de los principales aspectos comerciales y la comunicación del club uno trabaja todo el tiempo en tres ejes desarrollar la marca es decir convertir a gimnasia en aquello que queremos como entidad y diferenciarla de otros clubes desarrollar acciones de monetización y gestionar la comunicación con las distintas audiencias trabajamos en una industria global y a mí siempre me gusta decir que si bien lo deportivo y lo económico marcan nuestra agenda estamos permanentemente impactados por las cuestiones políticas los clubes viven determinados hechos asambleas elecciones salidas llegadas de gente y eso también condiciona la actividad de marketing también condiciona la actividad de comunicación y también condiciona los comportamientos de la audiencia para entrar concretamente en el tema esto es una movilización real una foto de 1962 uno de los equipos más prestigiosos que tuvo la institución y en ese momento no había grandes medios ni plataformas para seguir a tu equipo el diario disponerse al lado de la radio en tiempo y forma porque si llevabas cinco minutos tarde te habías perdido el contenido ir al estadio y el boca en boca eran las plataformas de comunicación que los equipos tenían mientras que hoy nuestra realidad trabajando en el área de marketing y comunicación es mucho más fluida disponemos de una serie de plataformas propias donde tenemos audiencias orgánicas a las que podemos impactar a diario y eso obviamente va en crecimiento ¿por qué va en crecimiento? porque tenemos más tecnología de las que nuestros presupuestos nos permiten tomar tenemos muchas veces menos habilidades de las que requerimos para tomar esas tecnologías por tanto todavía siguen conviviendo en nuestra audiencia gente que está con la radio pegada a su oído intentando que el locutor diga si fue offside o no y gente que en la platea está abriendo el twitter para ver si la televisión o alguien cortó el contenido y la jugada fue offside o no pero básicamente esto es lo que nos solía a entender comportamientos gran parte de la tarea de marketing y comunicación hoy está en la agenda pasa por entender los comportamientos de nuestras distintas audiencias y voy a poner un caso concreto para que mencionemos de qué hablamos el 8 de septiembre cuando presentamos a Maradona en el estadio solamente asistieron 24.500 personas era la capacidad máxima de nuestro estadio sin embargo los posteos vinculados a la llegada a Maradona los vieron más de 2.300.000 personas esto es 96 veces la capacidad de nuestro estadio por tanto es fácil conocer cómo se comporta nuestro público en la tribuna lo vemos ingresar al estadio sabemos por dónde ingresan por qué puertas por qué no dónde apoyan su carnet pero lo que no sabemos muchas veces es cómo se comporta la gente detrás de las pantallas ¿por qué? porque tengo 96 veces más audiencia detrás de una pantalla tratando de saber algo de mi club que gente en el estadio y es de eso de lo que quiero hablar básicamente nosotros tenemos más audiencias conectadas de manera remota que en lo presencial tenemos más de 600.000 seguidores por medios digitales y 2 millones y medio de packs fútbol vendido con lo cual sabemos que cada partido del club es seguido por 500, 600, 700.000 personas versus esa capacidad de 24.500 espectadores que tenemos en el estadio esto nos solía hablar de comportamiento que no es ni más ni menos que el conjunto de respuestas que una persona presenta a su entorno y ante determinados estímulos no importa si son conscientes o inconscientes nosotros nos vamos a centrar en los comportamientos digitales que son todas aquellas conductas que expresamos o son promovidas por tecnologías que utilizamos para comunicarnos informarnos o entretenernos después de un largo recorrido por agencias corriendo campañas con el equipo de gimnasia y demás cada vez que nosotros pensamos un contenido o una activación hablamos de 8 comportamientos básicos ¿qué implica esto? hoy el consumidor básicamente quiere el contenido listo para llevar móvil como contó Juan como contó Marina como prioridad pero nos hiperconectamos ¿qué significa esto? que vamos a acceder mediante distintos dispositivos y en tiempo real al mismo contenido y no queremos que nos pidan reiniciar sesión asumimos que van a saber cómo nos llamamos y esto es lo que tenemos que ver al hablar de trazabilidad el socio no quiere que yo le pida que se identifique si le hablo por mail sé quién es si me habla por whatsapp pretende que sepa quién es y a qué categoría de socio pertenece y por qué problema me está escribiendo entonces la movilidad la hiperconectividad y la trazabilidad son signos que muchas veces llevan a un comportamiento negativo que tiene que ver con la impaciencia todos los usuarios hoy no nos dan más de dos segundos de atención el esquipeo de videos es la principal amenaza que tenemos adentro de youtube dos preguntas como máximo primera pantalla consumo de historias por encima de contenidos bajos tiempos de lectura la impaciencia es un comportamiento digital básico y nuestros contenidos deben contemplar eso ¿sí? hay dos comportamientos que a nosotros nos interesan particularmente que son la transferencia de responsabilidad y la humanidad aumentada que hablamos de transferencia de responsabilidad es cuando el usuario nos cede a nosotros cuando el usuario nos pide a nosotros que respondamos y seamos quienes debamos darle la información correcta informaciones que ellos deberían saber digo nosotros debemos saber en qué butacas se sientan cuándo fue la última vez que vino el estadio si hizo compras en la tienda oficial y esta transferencia de responsabilidad implica la personalización de los contenidos y priorizar las plataformas para las cuales el usuario son más importantes si la persona elige el canal mobile hablarle por ahí si la persona elige el email como herramienta principal hablarle por ahí mientras que la humanidad aumentada nosotros descansamos en la tecnología la información básica y comportamiento que tienen que ver con mi con el deporte con aquellas cosas que me gustan por ejemplo ninguno de nosotros recuerda cuánto corrió yo por ejemplo corro de a running no recuerdo cuánto corrió la última sesión eso lo tiene le he cedido ese poder a mi aplicación de Nike y mi aplicación de Nike tiene los últimos dos años de entrenamiento y sabe que cada vez que entreno es mínimo una sesión de 30 minutos o 40 minutos y le estoy cediendo a la marca no solo la posibilidad de que me impacte con todos sus assets marcarios sino también la posibilidad de que tenga la información de la actividad deportiva que más me gusta esto está pasando cada vez más y las marcas debemos apalancarnos de este comportamiento y debemos entender los clubes qué información es sensible para nuestra audiencia y poder hacer el delivery de esa información para que el usuario se sienta cómodo la sincronización y la comodidad tiene que ver con que toda la información esté sincronizada en todos los dispositivos todo el tiempo de manera de poder evitar como mencionante la impaciencia ¿por qué nos comportamos de esta manera? digo ¿qué es lo que dispara esos comportamientos digitales básicos? cada vez que hacemos un contenido debemos pensar nosotros a qué reacciona la gente bueno la gente sigue reaccionando todavía el día de hoy a reducir un dolor a evitar un temor o a maximizar un placer por eso las cuestiones vinculadas al estatus la aspiración el ego la vanidad son aquellas que muchas veces vemos en fotos de portada de hinchas accediéndose a lugares específicos muchas fotos de whatsapp hoy con los usuarios que nos conectamos con Maradona en su avatar eso es algo que debemos contemplarlo y que sucede por otro lado las cuestiones vinculadas a la solidaridad la convicción la curiosidad o el orgullo muchas veces generan clics y por el lado del eje negativo la crítica la queja el temor o los contenidos vinculados a situaciones de emergencia son aquellos que mueven al usuario a compartirlo a activarlo a interactuar con ese contenido y demás ¿cómo funcionan estos drivers cuando pensamos un contenido? bueno el año pasado hicimos una campaña solidaria vinculada al frío que para lo que es un posteo institucional tuvo más interacción de lo debido ¿por qué? porque algunas personas criticaron por qué el club se metía en ese aspecto o algunas personas se quejaron de por qué solamente cedíamos una instalación para aquellas personas que estaban pasando frío si el club tenía cuatro predios algunos otros le daban curiosidad para entender qué protocolo usaba el club o cómo iba a ser el deslinder de responsabilidad pero muchos más comentarios positivos y compartidos tuvimos por cuestiones de solidaridad por convicción de los socios sosteniendo que esa medida del club era acertada y por cuestiones de orgullo diciendo esto tiene que ver con nosotros somos mensano incorporesano ¿sí? pongo otros ejemplos porque tenemos que para conocer cuáles son los comportamientos digitales nuevos nos queda otra que probar si hicimos este año contenidos para Instagram y YouTube con Nicolás Moscardini que es campeón del TC2000 lo llevamos al estadio hizo una recorrida conoció a Maradona y eso fue a los perfiles de redes sociales de la ACTC y a los perfiles oficiales de gimnasia de manera que tratamos de traer el mundo del automovilismo al mundo del fútbol a ver qué repercusión teníamos lo mismo hicimos con María Becerra que es una artista ex youtuber o instagramer tiene algunas canciones vinculadas al trap su hit más importante tiene 5 millones de reproducciones en Spotify y bueno también hicimos algo parecido le invitamos al estadio hizo una recorrida subió contenido ella en su perfil este día tuvimos un salto de 2006 en la cuenta de instagram para tener aprendizaje no queda otra que apostar y en ese sentido vamos la realidad es que somos contemporáneos de un proceso de transformación digital que está redefiniendo nuestra forma de trabajar este es el rulo en el que nos movemos mayor tecnología implica más información más información genera comportamientos diferentes ante comportamientos diferentes necesariamente nacen nuevas experiencias lo que brinda más conexiones y más oportunidades para los departamentos de marketing y comunicación pero nos chocamos con que esos nuevos desafíos requieren nuevas habilidades voy a hablar de píxeles de click tag de trackeo de campañas de KPIs de dashboard de información Juan Iragola mostró un lindo dashboard de cómo visualizaban a sus socios bueno todos los clubes vamos en ese camino y no queda otra que incorporar nuevas habilidades voy a compartir dos casos concretos de cómo analizamos nosotros los comportamientos generales y específicos de nuestra audiencia nosotros trabajamos con 10 cortes de análisis de nuestra audiencia el primero si es socio o no es socio y segundo si va a la cancha y no va a la cancha si va a la cancha me interesa cuatro cosas saber si compró algún tipo de abono si va a algún sector VIP del estadio como los hospitalities palcos o plateas de manera individual si compra productos en la tienda oficial y si utiliza el club de beneficios o experiencias y activa eso dentro de la de la experiencia cuando va a la cancha y por otro lado en la parte más institucional o la vida institucional del club si concurre a ver otros deportes básquetbol y hockey son actividades muy fuertes en gimnasia si practica deportes en el club si alquila predios si alquila la cancha de tenis si va al gimnasio etcétera si lleva sus hijos a nuestra escuela y si participa de la vida institucional si ha presentado alguna nota en mesas de entradas el último tiempo si ha ido a asambleas ha votado etcétera esto lo hacemos porque cuando alguien me escribe por redes sociales quiero saber si hizo cinco compras en el último año si tiene un abono y un hijo en la escuela o si simplemente no es socio el tipo de respuesta va a estar de parte del club pero la sensibilidad es otra y el día de partido si nos formamos o tratamos de entender cuáles son los comportamientos específicos que el usuario tiene con el contenido qué tipo de búsquedas realiza cuáles son los contenidos que comparte si foto o video si programa o tratamos de dar información para buquear ese ese evento en sus agendas cuáles son el tipo de comentarios positivos y negativos que realiza si se engancha con trivias y concursos si ha comprado su ticket de manera online o no bueno lo de apuestas esto lo pongo porque es un rulo que nosotros tenemos previsto analizar pero todavía en Argentina no es vigente y qué es lo que pasa qué contenidos son los que activa hashtags positivos o negativos si comparte si la Ikea cuáles son las principales keywords que utiliza durante el partido y qué hashtags activa esto nos permite entender también después en el postpartido sobre qué consignas el usuario se engancha y no voy a contar cuatro o cinco casos concretos para cerrar de uso de tecnología y de comportamientos digitales cuando fue la llegada a Maradona nosotros presentamos a la comisión directiva una serie de estrategias de las cuales podíamos apalancarnos con la llegada de Maradona tuvimos una evolución concreta en las redes sociales donde aumentaban 16% nuestras audiencias pero en algunas plataformas como Instagram aumentó el 82% de los seguidores o casi el 70% en YouTube y nos íbamos dando cuenta en los primeros posteos que los alcances semanales pasaban de 100.000 personas a un millón de personas en función de eso decidimos hacer algunas cosas como por ejemplo entablar una serie de conversaciones con el Napoli mediante nuestras redes sociales donde tomábamos alguna canción de ellos ellos nos respondían con alguna canción nuestra incluso en situación de pandemia hicimos un desafío digital nos vimos obligados a por las grandes colas que había en el estadio a desarrollar una sede virtual el canal de atención a WhatsApp utilizar chatbots o respuestas no chatbots pero sí respuestas enlatadas o predefinidas para poder darle respuesta al socio y acelerar o activar la venta de e-tickets desarrollamos dos estrategias de subastas una con un sillón que utilizó Maradona en un partido y otra con un lote de camisetas creadas específicamente pensadas para los fanáticos de Maradona y todo esto fuimos llevándolo a distintos dashboards que nos permiten entender cuál es el comportamiento de los usuarios para cerrar esto es algo que hicimos cuando llegamos al club el reempadronamiento le pedimos a todos los usuarios que se identifiquen porque le íbamos a reemplazar su carnet actual por otro incluso hace cuatro años le habíamos pedido tres años le habíamos pedido a la gente que se geolocalizara con una posición dentro de Google Map y que nos diera sus perfiles de redes sociales porque sabíamos que en el futuro eso nos iba a servir otra apuesta que hicimos fue por el crowdfunding hace tres años cuando fue los 130 años del club probamos con hacer un libro que fue fondeado por 800 usuarios que accedieron a premios específicos y en el cual pusimos layer de realidad aumentada para que la gente reviviera contenidos vinculados al himno algunos goles al campeonato al último campeonato obtenido etc. para cerrar hay hechos que nos obligan a refirir las estrategias y Maradona fue uno de ellos tuvimos un incremento de 6.000 socios votaron los abonos fuimos obligados a tomar nuevas tecnologías y eso nos dio la posibilidad de crear y monetizar productos específicos en resumen la vida del gerente de marketing y del equipo de marketing y comunicación ha cambiado ya no tenemos un conocimiento cierto de nuestra audiencia no sabemos si van a estar a una hora en un canal específico estamos más enfocados en esto que hacen los usuarios donde muchas veces solamente hay 24.500 personas en un estadio pero ese día tenemos la responsabilidad de gestionar acciones generar acciones y generar contenidos para más de 500.000 personas que van a estar conectadas de manera remota con el club y a diario de eso buscamos aprender espero haber entrado en tiempo y forma Juan por acá estamos Estuviste perfecto entregaste un minuto antes así que nos tenemos un minuto más para un par de preguntas te voy a hacer la primera que nos acercan que pregunta si consideras importante trabajar la marca personal de los futbolistas como un activo del club es importante pero muchas veces ahí hay un límite que es real y concreto que los futbolistas hacen en su contrato la imagen en función colectiva es decir puedo trabajar su imagen en función de jugadores de fútbol del plantel profesional del equipo de gimnasio grima la plata no puedo apalancarme de algunas situaciones personales de su vida lo que si vemos cada vez más casos en la industria y demás que buscar la manera o estrategias concretas de integrar la marca personal del jugador con la marca del club compartir valores apalancarnos mutuamente de las plataformas y generar contenido en conjunto Bien y después tenemos una que se apunta un poquito a la gestión de todo esto que veniste hablando que te pregunta con toda la información que generan quién y cómo la gestiona y cómo la volvés un activo porque dice que se generan volúmenes muy grandes pregunta si hay diferentes departamentos o cómo lo manejan esa parte La realidad que hoy es todo muy artesanal recién en estos momentos el club está desarrollando un dashboard hace un par de meses desarrollamos una sede virtual la realidad que venimos caso por caso me encantaría tener una visión integral y plana varios años poder repetir lo que Juan hizo en la Real Sociedad que es súper interesante la realidad que nosotros para convencer a la comisión directiva fuimos generando distintos casos de negocio y fuimos mostrando que trabajamos las audiencias en medida que hagamos información de distinta manera para así poder ir aumentando el presupuesto en marketing digital e ir sumando personas al equipo bien específicas en redes sociales vinculadas al club lo hacemos de momento con información dentro de Google y demás y más alguna herramienta gratuita que hacemos algunos cortes específicos no lo tenemos de manera continua pero como ejercicio cada dos o tres meses hacemos una evaluación para entender cuáles son los hashtags principales las menciones principales cómo nos menciona la gente del club o sea por una cuestión de apodo denominaciones y otras cuestiones bien y después esta última va por mi autoría así que si no te gusta me podés retar a mí ¿cómo están pensando el día después? ¿te imaginas a dónde voy con el día después? ¿cómo capitalizar este crecimiento en redes? ¿cómo capitalizar todo este impacto que estás teniendo si es capitalizable? La realidad es que la llegada Maradona nos permitió mostrar el club hacia afuera no lo podemos negar eso pero también sabemos que hay una serie de usuarios que van a partir junto con Maradona porque los fanáticos de Maradona son itinerantes lo han acompañado a su audiencia específica a lo largo de las distintas propiedades deportivas en las que trabajó con lo cual hemos firmado un contrato por dos años así que todavía tenemos tiempo para pensar el día después pero sí obviamente cada cuatro o cinco meses replanteamos las estrategias digitales enteras así que obviamente si eso pasara deberíamos sentarnos a generar nuevas iniciativas al respecto Bueno, no, Rubén la verdad que agradezco muchísimo la presentación para mí siempre que puedo ver este tipo de temas con vos aprendo cosas nuevas lo cual es muy interesante y me está mirando ya con cara el señor Cecilio así que voy a entregar así recuperamos dos minutos del resto Gracias Gracias Juan Norberto espectacular gracias gracias por el apoyo y por acompañarnos bueno me toca presentar y moderar a un amigo a una persona que hace muchos años que hemos trabajado y compartido muchas anécdotas en el desarrollo del marketing digital deportivo Hernán Litvak bienvenido y gracias por tu apoyo por poder hacer esto realidad estamos en 200 participantes en este momento Hernán nos va a contar un poco cómo es la manera de monetizar todo lo que estuvimos charlando todo lo que vimos desde Real Sociedad después con claramente lo que nos mostró Marina y conociendo un poco la audiencia y localmente con gimnasia Hernán gracias bueno muchas gracias Matías a todo AMDA bueno a todos los los panelistas la verdad que nada no paré de anotar estoy conectado del minuto uno súper interesantes los casos conceptos que por ahí uno digamos lo va resignificando digamos creo que Norberto recién hablaba me lo anoté para no olvidarme de esta humanidad aumentada un concepto que que tiene mucho que ver justamente con lo que estamos trabajando si les parece bien para no demorar demasiado vamos directamente a la presentación bueno ahí vamos un segundo y ya arrancamos vamos a compartir díganme ustedes si se ven ahí estamos ustedes diganme o alguno que me diga si se ve perfecto se ve perfecto si perfecto bueno bueno me voy a presentar mi nombre es Hernán Litvak soy cofundador de Icom Icom es una una plataforma de marketing automation ahora vamos a ver un poco en qué se trata todo esto de la automatización del marketing pero para no demorar mucho tiempo y terminar la presentación hoy nuestra compañía ya se encuentra con presencia en 11 países trabajamos con 1300 clientes y la realidad es que como decía bueno Matías nos conocimos ya hace varios años tratando en ese momento de impulsar lo que era la digitalización del marketing a nivel deportivo me parece que junto con este evento hoy ya nos encontramos en un lugar completamente diferente y muchas de esas iniciativas hoy las vemos plasmadas a través de los casos de éxito que fuimos viendo a lo largo de la jornada y seguramente las vamos a ver pero quisiera enfocarme en tal vez cuáles son hay un término que es un común denominador que es la parte de los activos digitales quisiera a partir de ahí y en todo caso ir viendo con algunos ejemplos que mientras armamos también esta presentación se iban dando casi en estos mismos días o inclusive en cuestiones de horas lo primero que pensamos seguramente y tal vez como un poquito más outsider del fútbol es que siempre denominamos el fútbol como una gran pasión algún concepto que me gustaría dejarles es que la pasión no monetiza bien es decir vengo escuchando hace muchos años que no vos no sabés lo importante que es nuestra audiencia la pasión de nuestros hinchas la realidad es que para los que venimos del marketing sobre todo el marketing digital somos como mucho más fríos al momento de analizar todo esto y probablemente las marcas que son las que están poniendo plata atrás de cada uno de esos auspicios o los que empiezan a ver con un ojo mucho más puesto en la parte clínica de lo que están haciendo es que la pasión por sí sola no monetiza y habitualmente solo para poner ejemplos acá estamos bueno en Argentina pero este evento se está viendo en toda Latinoamérica siempre ponemos no sé a River y a Boca como los grandes ejemplos y me tomé el atrevimiento de poner estas dos imágenes porque arriba lo que pueden ver o de la mano izquierda son los estadios completos y los estadios sin gente y en definitiva esto para mí representa bastante una mirada de lo que a veces sentimos que les pasa a los clubes y lo que vemos nosotros ¿qué quiere decir esto? que muchas veces se asume que el estadio lleno es la pasión y por otro lado lo que vemos nosotros es que hay muy poca data creo que Norberto recién lo graficaba bastante bien ellos tratan de poner y están poniendo cada vez más foco en identificar a esos usuarios y voy a hablar de usuarios y no voy a hablar de hinchas voy a hablar de consumidores justamente porque de esto se trata ¿cuántos e-commerce en el mundo ustedes piensan que no conocen a su audiencia? ¿cuántas grandes marcas a nivel mundial sobre todo en el retail piensan que no tienen identificado a cada uno de los usuarios que pasa y cruza una puerta de sus locales comerciales? En definitiva me parece que mi charla de hoy tiene que ver un poco con eso entender que la pasión tampoco es un sinónimo de la conversión es decir hoy estamos hablando de los hinchas los fans y todos esos activos que tenemos que pasarlo justamente a data que es lo que muchas veces no encontramos cuando empezamos a trabajar en las estrategias digitales y sobre todo los que están pensando en monetizar para que ustedes tengan una idea en Estados Unidos antes del coronavirus el 16% de las ventas de comercio electrónico pasaban del retail tradicional pasaban a través de comercio electrónico estimamos hoy un 20% y probablemente posterior a digamos a lo que es esta pandemia vamos a estar duplicando o en algunos casos triplicando la facturación de la venta de comercio electrónico respecto a las tiendas físicas Latinoamérica se encontraba en cerca del 8 10 12% es decir que todavía un 80 90% de las transacciones sucedían en las tiendas físicas y aún suceden ahora lo que estamos viviendo probablemente a nivel de estos procesos de transformación digital Algo Marina también habló de esto y seguramente a lo largo de la jornada se va a profundizar es que estamos viviendo este proceso de transformación digital para los que estamos hace tiempo en esto lo que estamos esperando que suceda en los próximos 5 años está pasando aproximadamente en un mes a estos 3 meses así de violento es lo que estamos viviendo naturalmente para los que venimos en esto no nos sorprende si la velocidad del cambio ahora el insight que me gustaría dejarles es que si la transformación que están haciendo no es digital hoy en día no puede ser considerada una transformación hoy todo lo que tienen que hacer es digitalizar no solamente el proceso de compra tiene que digitalizar la relación con cada uno de sus hinchas de sus consumidores o de sus usuarios también utilicen la palabra que más les quepa en este caso pero me parece que es importante ya dejar de hablar del concepto de pasión y pasar a hablar de los términos en los cuales nuestra industria está mucho más adecuada a trabajar esto es algo que seguramente recorrió el mundo y ustedes lo habrán visto bastante presente que es el estadio de la Bundesliga acá hay una frase que para mí resume bastante bien que no hay nada menos vacío bueno una frase de Eduardo Galeano y ahí lo que están viendo es los partidos de fútbol están jugando sin hinchadas sin embargo lo que realizó este club es que los usuarios se podían registrar pagaban 19 euros y podían imprimir su cara para asistir virtualmente a uno de estos encuentros hasta acá lo que les diría es parece una acción de marketing y la realidad es que está bien instrumentada en todos los medios del mundo y recorrió absolutamente todo el globo sin embargo lo que les quería mostrar acá es qué es lo que vemos nosotros detrás de este tipo de acciones y acá vamos a incorporar dos KPI dos indicadores CAC que es el costo por adquisición de usuario de consumidor versus lo que se llama Lifetime Value ahora vamos a ver bien qué consiste cada uno de ellos el costo de adquisición es cuántos están pagando por adquirir un registro o un usuario o un comprador muerto y el Lifetime Value lo que hace hay varias formas de medirlo pero este es el más simple lo que mide es el valor medio de la compra por el número de compras recurrentes que se puede calcular en el año por lo general por la longitud media del tiempo de vida del cliente y esto en definitiva si lo ponemos en Starbucks que es el caso siempre más emblemático para explicar esto se calcula de la siguiente forma fíjense el valor medio de la compra lo podemos ubicar cerca de 6 dólares que es lo que puede costar un café de Starbucks en el mundo por ellos calculan que cada uno de nosotros sigue fiel a Starbucks tiene un consumo aproximadamente 4 cafés por semana por 52 semanas al año por el tiempo de permanencia y el tiempo de permanencia ellos lo calculan aproximadamente un cliente bien fidelizado por 20 años y aquí lo que se hace es se agrega el margen bruto que no en todos los casos se puede calcular pero en este caso se calcula entonces en definitiva es Starbucks podría pagar más de 6 dólares por café bueno si lo medimos solamente por costo por adquisición decimos no no puedo pagar 10 dólares porque sin consumo de 6 dólares por un café no estaría recuperando la inversión sin embargo como se puede calcular el valor de cada uno de los usuarios de los consumidores a lo largo de tiempo Starbucks podría estar pagando hasta más de 5 mil dólares por cada uno por cada adquisición de un nuevo consumidor porque en definitiva tenemos que contemplar que cada uno de nosotros como usuario en general con las marcas sobre todo en el fútbol Nike, Adidas y demás va a vivir mucho más en el tiempo que una sola compra ahora fíjense si esto lo llamamos al mundo del fútbol el fútbol tiene algo que es bastante particular por un lado que el ticket el valor medio de la compra suele ser mucho más alto ahí podemos poner una camiseta un botín un ticket o cualquier producto que sea parte del ecosistema de negocios del fútbol y por otro por otro lado el gran problema que tienen las marcas es que le es muy difícil calcular el tiempo promedio de permanencia de un consumidor es decir hay marcas que por ahí lo calculan en 3 meses en 6 meses en 1 año en 2 años en 5 años Starbucks lo calcula en 20 sin embargo el fútbol lo que tiene es que cada uno de nosotros permanece en forma indeterminada como parte el ciclo de vida con el club entonces si hay algo que tenemos que destacar es que el lifetime value así se denomina es lo más extenso que tenemos y acá es donde tenemos que empezar a tratar de llevar la conversación justamente con las marcas con las cuales estemos trabajando que un consumidor va a permanecer en el club a lo largo de toda su vida además va a fidelizar a toda su familia a todo su círculo familiar y la cantidad de compras que puede hacer esto en el tiempo las compras recurrentes es mucho más alto que por lo general en el resto de las categorías entonces casi parece como las letras de mi apellido el lifetime value tiene que ser mayor al costo por adquisición siempre que esta ecuación simple les dé bien están por buen camino entonces si decimos ¿podemos pagar 19 euros por cada uno de los registros para poner un banner dentro de un estadio? la respuesta es sí porque si cada uno podemos entender que vamos a hacer compras repetidas en el tiempo durante mucho tiempo durante muchos años de nuestra vida el lifetime value siempre va a dar mucho más alto que el costo por adquisición y este es el concepto que les diría va a regir a lo largo de toda la presentación entender el valor de cada uno de los consumidores en el tiempo ahora cuando hablamos de las estrategias centradas en el consumidor esto se ve más o menos así o por lo menos las compañías como nosotros que trabajamos con lo que es la automatización del marketing ponemos todos los canales de contacto como los veía anteriormente Norberto el SMS Facebook Google email marketing Whatsapp todo lo que es la parte de web push notification y demás y el consumidor está en el medio es decir que tenemos que tratar de captar la mayor cantidad de datos para entender y driver rápidamente los estímulos hacia los consumidores en un movimiento que tiene que estar completamente sincronizado y acá es donde seguramente van a escuchar hablar de la omnicanalidad en el comercio tradicional o en el comercio electrónico vamos a ver algunos de estos ejemplos cuando una tienda decide ser cuando una marca decide ser omnicanal lo que va a tener es una tienda de comercio electrónico tiene diferentes puntos de venta a nivel de las tiendas físicas y también se expone en diferentes marketplaces un marketplace puede ser mercado libre por ejemplo ahora lo que tenemos que empezar a entender es que si queremos saber dónde se están moviendo cada uno de nuestros consumidores los identificadores de los usuarios tienen que ser el mail tienen que ser un ID tienen que ser una cookie y como hablaba José al inicio todo lo que es la parte de radiofrecuencia o este tag fantástico que nos permite ahora identificar también si los usuarios se están moviendo dentro de las tiendas físicas o si compró una camiseta cuando uno analiza la tasa de retorno o inversión de los canales los canales primarios como es el email marketing como es el mail transaccional como es la parte web push notification tienen tasas de retorno que van del 40 al 160 es decir que por cada dólar que ustedes invierten la facturación por lo general si la medimos a un nivel de conversión inmediata como puede ser el comercio electrónico retornan 40 a 160 o en algunos casos 200 también cuando uno mide los canales como Facebook Google o la la compra de media la tasa de retorno suele ser más baja pero trabaja en otra parte del embudo de conversión si quieren después vamos a abordar un poco más eso en detalle y finalmente lo que vamos a incorporar son nuevas herramientas y recursos como pueden ser la parte de los códigos QR la medición de la experiencia las encuestas o los wallets o la parte wifi marketing que la verdad es que la mayoría de los estadios que está trabajando con la parte de social wifi está captando un gran afluente de tráfico a nivel de registros de sus bases de datos los ganadores en este contexto hoy por hoy los encontramos en los canales primarios es decir los que tienen un contacto directo con sus consumidores voy a adelantar un poco porque tengo mucho material por lo general y me gustaría tratar de presentarles esto en definitiva es una estrategia bien centrada en el consumidor alinear los productos y servicios de las compañías en este caso de los clubes a los clientes más valiosos con el objetivo de obtener más beneficios en el largo plazo que es lo que hablamos del lifetime value entonces no me voy a detener mucho en esta ecuación queda grabada y después si quieren las vemos más en detalle pero en comercio electrónico lo que analizamos es el tráfico por la tasa de conversión que por lo general es el 1% de los clics que llegan se transforman en una venta por el ticket promedio si hacemos las cosas bien tenemos una muy buena segmentación y personalización mejora la tasa de conversión tenemos mayor cantidad de compras recurrentes y se incrementa el lifetime value que es lo que veíamos anteriormente ahora para todo esto claramente necesitamos datos y estos datos muchos de ustedes dirán no pero los usuarios no nos quieren dejar los datos la realidad es que en el último reporte de internet trends la que veíamos anteriormente era Mary Micard dice que el 90% de los consumidores a nivel mundial estarían totalmente dispuestos a dejarnos los datos si le mejoramos la experiencia de compra o la experiencia de la personalización en el flujo de contacto con ellos entonces fíjense esto que les quiero mostrar lo que están viendo acá es una captura de pantalla de un partido del 2018 del Manchester United fíjense lo que dice la estática de la cancha que se puede registrar con sus correos electrónicos en la página del Manchester United ¿por qué pasa esto? bueno porque en Europa lideró todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a través de lo que se llama la GDPR que impulsó multas muy fuertes a nivel económico en todo lo que es la parte de la comunidad europea Brasil la va a iniciar a partir del año que viene y toda Latinoamérica seguramente va a continuar sobre esta legislación es tan importante hoy por hoy el activo digital de las bases de datos que un club como Manchester United puso directamente en la gráfica que se retransmitió por televisión a todos los usuarios para que se vayan registrando tuvo un video que los incentivaba justamente no me voy a alcanzar el tiempo ahora para mostrárselos pero lo pueden después descargar o les voy a pasar el link donde podían ver cuáles eran los beneficios de registrarse para recibir ofertas para sus abonos comercio electrónico tickets de descuento y un montón de como ellos dinamizaban todos los activos digitales en el on y en el off formulario de registro y finalmente hoy por hoy cuando uno entra a la página del Manchester United también tiene el disclaimer para registrarse en su sitio para todo lo que es la parte de web push notification y cada uno de estos procesos está completamente alineado hacia la estrategia del club ahora hablamos de transformación digital estamos en el contexto de la aceleración digital y fíjense esto que está pasando ahora el e-commerce del Barça 10 años de trabajo y nuevos ingresos a futuros cuando uno habla usualmente en el retail tradicional uno puede estimar aproximadamente cuánto representa el e-commerce dentro de la facturación total de las compañías puede encontrarse en 10% 15% 20% 30% sin embargo en el mundo del fútbol todavía eso no está tan claro entonces aquí lo que tenemos es esto se los traje porque es noticia bastante nueva dice que el Barça está tomando ese activo digital directamente para operarlo ellos dejan de tercerizarlo y se espera que en los próximos años en los próximos 5 años el área digital facture unos 300 millones de euros es decir están en 100 millones y quieren llegar a 300 millones y esto ¿cómo lo hacen? bueno dentro del board del Barça estaba Didac Lee espero que se pronuncie así es un directivo que empezó hace 10 años a poner foco en volver a tomar todos sus activos digitales que antes estaba exclusivamente en manos de un patrocinador no es que esto está bien o mal es simplemente como cada uno de los clubes empieza a enfocar sus estrategias por el otro lado lo que tenemos es una noticia que debe tener horas porque está fechado 7 de julio el Real Madrid delega toda su operación en un full commerce o así se los denomina que se llama Legends donde le transfiere todo el negocio a nivel de la operación del marketing digital y también de las tiendas físicas pero seguramente si uno lee la letra chica no se desprende los activos digitales es decir las bases de datos pertenecen al club hicieron un excelente trabajo y seguramente cuando uno empieza a analizar esos 30 millones de euros que antes le daba la marca en forma directa ellos entienden que tiene un grado de madurez donde hoy pueden estar aportando mucho mayor caudal a nivel de lo que pueden ser los ingresos para las arcas del club entonces transformación digital aceleración digital y empiezan estos game changers estas personas que empiezan a disrumpir justamente la industria y plantean completamente un cambio fíjense los próximos el próximo precandidato el Barça lo que dice correremos el riesgo de convertirnos en el nuevo Milan y la bajada en realidad lo que dice es que buscamos que los perfiles directivos que vengan para dirigir tienen que ser expertos en el mundo de las empresas la tecnología los contenidos en comercio electrónico y que generen recursos para el club es decir que las conversaciones ahora son completamente diferentes el próximo precandidato para ser presidente del Barça habla directamente como si fuera el mejor marketer de mercado libre o tal vez de Amazon la tecnología ya está totalmente presente en los procesos nos tocó hace muchos años trabajar en proyectos orientados a todo lo que tenía que ver con data y jugadores de fútbol sin embargo la pregunta es ¿qué le pasa al marketing deportivo y qué le pasa a los clubes que no están adoptando toda la potencia digital que tal vez sí están poniendo en otras áreas entonces cuando uno analiza lo que está pasando es de cara a los consumidores hoy los consumidores tenemos estas super aplicaciones acá en Latinoamérica está Rappi está Globo está Mercado Libre con Mercado Pago es decir son aplicaciones que tienen un mundo y un universo de servicios cuando analizamos la evolución por ejemplo de Instagram entiendo que una de las charlas de cierre va a ser de Facebook fíjense Instagram 2011 2019 Instagram una plataforma para compartir imágenes hoy tenemos comercio electrónico puro directo de una plataforma donde uno puede ver incluso una camiseta de un club hacer un clic y drivearlo hacia la tienda de comercio electrónico o terminar o finalizar una compra ¿y las tiendas físicas van a desaparecer? bueno cuando uno ve lo que está sucediendo por ejemplo en el caso de Apple uno no distingue que las tiendas físicas van a desaparecer lo que estamos viendo ahí son un montón de personas de Apple que están vendiendo son vendedores lo que cambia es que empiezan a tener otro tipo de comportamiento y otro tipo de herramientas mucho más equilibradas a los que tenemos nosotros como consumidores uno va a una tienda totalmente de experiencia cuando uno va a la tienda del Barça me tocó junto con Leo con mis socios estuvimos el año pasado para nuestra apertura de nuestra filial ahí en España encontramos dentro del museo la tienda del Barça y tuvimos también la posibilidad de juntarnos con gente responsable del área de marketing y lo que nos decía es que por más bien preparada que esté esta tienda cuando había lanzamiento de temporada la cantidad de afluencia de gente que tenía no alcanzaba para abastecer esa demanda creo que Norberto lo decía también o creo que José también la cantidad de tecnología que hoy por hoy tienen que tener estas tiendas para que el consumidor ya venga con la compra y tal vez haga un retiro directamente desde la tienda física es decir los puntos de contacto hoy por hoy van cambiando y la experiencia con el consumidor es completamente diferente fíjense lo que está pasando antes teníamos solamente las compras la búsqueda en línea y la compra en línea la búsqueda offline la compra en línea y esos cuatro cuadrantes hoy tenemos compra en línea devolución en tienda compra en local entrega en domicilio compra online entrega desde local y los términos cada vez se van multiplicando a medida que van pasando les diría los días o las horas entonces finalmente lo que tenemos que tratar de entender justamente en el mapeo de estos activos digitales es que el consumidor hoy por hoy se mueve a través de las redes digitales de los clubes de las líneas de whatsapp de las tiendas físicas de las tiendas en su totalidad si tienen los activos bien identificados sus bases de datos bien trabajadas van a poder hacer este mapeo correcto y la relación que establezcan con cada una de las marcas ya no tiene que ver con cuestiones subjetivas de no sabes los hinchas que tenemos no sabes cómo nos siguen sino que la conversación la van a poder empatar en lo que están esperando los marketers digitales del otro lado justamente de las marcas con las cuales ustedes quieren tener una mejor relación más del 50% de los pedidos del e-commerce en Latinoamérica se hacen en retiro de las tiendas físicas más del 60% de las ventas offline son incentivadas a través de acciones digitales tenía un video para mostrarles pero voy a avanzar un poquito más que es que hay detrás de un click es un video de Zara donde le muestra al consumidor todo el esfuerzo que hace Zara para que cuando cada uno de nosotros compremos a través de una acción digital ese producto esté puesto en una tienda física se los debo para aprovechar un poco el tiempo y no robarle a nuestro próximo orador pero una de las cuestiones más interesantes de este video es esto que estamos viendo acá dice que temporariamente esto es una tienda de concepto y esto está en Londres Zara lo que hizo fue abrir un montón de tiendas que son solamente para retiro de los productos online es decir uno no puede ir y comprar los productos en esta tienda sino que solamente son para hacer el pick up de los productos ¿qué pasa? muchas veces cuando ustedes negocian con las licencias de las de las marcas para algunos licenciatarios que no siempre tienen la capacidad del marketing o no siempre tienen la capacidad de delivery de esos productos termina muchas veces arruinando la experiencia completa con el consumidor simplemente porque en muchos casos no están preparados para poder entender que ese consumidor está tratando directamente con tal vez 5, 10, 20 o 200 proveedores en forma simultánea cultura basada en datos el marketing de hoy es de personalización es un marketing centrado en el cliente es un marketing data driven es decir que nos tenemos que dejar conducir por los datos es un marketing de eficiencia y no hay posibilidad que el marketing de hoy no sea completamente automatizado cuando ustedes tienen una cultura data driven pueden hacer esto que hace Amazon por ejemplo que no es el Amazon Go simplemente es una tienda donde Amazon lo que dice es vamos a ver los productos que más valoran nuestros consumidores o los más comprados y los vamos a poner en las tiendas físicas no tiene más tecnología que analizar los datos y decir es como si ustedes hoy por hoy en las pequeñas tiendas que tienen los clubes digan bueno estos son el 20% de los productos que nos generan el 80% de los ingresos no voy a poner todo voy a poner esto que es lo que tiene más rápida salida cuando vienen nuestros hinchas al club o a nuestras tiendas es analizar los datos y tomar acción en pos de ello cuando uno analiza las tecnologías emergentes por algunas preguntas que nos hacían previa a esta conferencia nos preguntan la inteligencia artificial computación cuántica y un montón de cuestiones por lo general esas son tecnologías de tendencia que cada uno de las empresas sobre todo las que somos proveedoras de la industria ya las tenemos incorporadas ahora la plata donde ustedes van a monetizar son las tecnologías que fueron tendencias hace 10 años atrás pero que hoy son parte del estándar de la industria el código QR me encantaría entrar en un estadio y que ustedes tengan la capacidad de reconocer absolutamente a todas las personas que están sentadas digamos los tickets de las ventas las entradas la registración de los usuarios cuando uno pasa por una boletería es una experiencia que debería estar completamente digitalizada y si no lo está cada butaca debería tener un código QR para que en ese momento el usuario se pueda registrar la wifi que tienen los estadios hoy por hoy debería permitir tener una avalancha de registros es decir no puede pasar que ustedes como clubes tengan 3 millones de seguidores 8 millones o 10 millones de seguidores y tengan sus bases de datos apenas 10.000 20.000 50.000 o 100.000 apenas registros recuerdo cuando nos conocimos con Mati trabajando en algunas campañas a nivel de marketing digital para River y para Boca cuando usted genera un proceso de registro tiene una avalancha de registros las marcas que no son clubes de fútbol pasan años invirtiendo fortunas a nivel de ingresos de erogación en campañas para lograr que sus usuarios se registren los clubes muchas veces tienen que hacer casi nada para que eso suceda y sin embargo hoy por hoy no tienen sus activos digitales ya para ir cerrando siempre piensen en que hay 3 tipos de datos los datos que son el First Party Data que son sus propias bases de datos eso es de ustedes es indelegable es el activo digital más importante de sus propias bases de datos y el First Party Data son los datos de los usuarios que tal vez que son tan importantes como el Primary pero que no dependen de ustedes cuando ustedes hacen un segmento de una audiencia en Facebook en Instagram en Google y demás lo hacen a través de una plataforma de terceros entonces llegan a través de una inferencia de filtros pero lo más importante las compañías en el mundo que trabajan con buena rentabilidad son las que tienen una cultura basada en sus propios datos no dependen siempre de terceros para activar estas campañas que hagan este driven hacia el e-commerce hacia las tiendas físicas y hacia cada uno de los activos digitales que van trabajando confíen más en los datos genera una cultura data driven me llevo esta frase Eduardo Galeano que dice yo no me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido y la reconvertimos en la pasión convertida en data si monetiza y convierte más cambiamos el amor por los clics y el partido por la conversión muchas gracias perdón que me demoré algunos minutos gracias espectacular Armand la verdad que fuiste muy rápido me encantó y lo primero que tengo que decir y te lo dije que te lo iba a contar es la pasión no monetiza los marqueteros deportivos justamente nos valuamos por hablar de la pasión y la diferenciación que hay entre la pasión en el marketing deportivo versus el marketing tradicional vos hoy nos dejaste una gran pregunta que tiene que ver si la pasión monetiza o no y nos mostraste que hay una manera de monetizar la pasión eso es un poco lo que estamos buscando y cuando charlamos hace tres meses de armar con todo el equipo de Ando y todo el equipo este webinar bueno tiene que ver con esto ahora yo te pregunto qué pasa y cómo hacemos en un club mediano que por ahí no tiene presupuesto para empezar a trabajar en esto porque siempre se ha dicho que cuando uno quiere ir a pedir un presupuesto de marketing para poder desarrollar una transformación digital y empezar a conocer a su hincha para transformar en un cliente ¿cómo hacemos? o sea ¿es muy caro desarrollar todo esto? la realidad es que a lo largo de los años las tecnologías hoy son lo que se llaman software as a service lo que antes eran costos de licenciamiento gigantes hoy por hoy son fin mensuales extremadamente bajos que les diría que hoy pueden trabajar casi con la misma tecnología que puede estar trabajando el Barça un club pequeño en cualquier país de Latinoamérica creo que sería bueno en los próximos años y entiendo que va a haber como algunos eventos complementarios a este para justamente poder profundizar empezar a tener la métrica así como el comercio electrónico hace 10 años atrás era menos del 1% de la facturación del retail tradicional tratar de aspirar a que el comercio electrónico dentro de un club es decir empiece a pesar en un 5% en un 10% en un 20% en un 30% y poder tener ese benchmark que hoy por hoy la industria no lo tiene casi cualquier actividad de comunicación que hagan los clubes lo decía Norberto antes la cantidad de gente que cuando alguien le pide una acción ya sea solidaria lanzamiento de temporada ni les hablo justamente de las grandes acciones los los hinchas de los clubes rápidamente dejan los datos y eso a las marcas les cuestan un montón y a los clubes no les cuesta nada el tema es que y de huella que se entienda bien siempre cuando hablamos del marketing digital lo entiendo como un mix de medios no es que trabajar con bases de datos implica no trabajar con Google con Facebook al contrario uno tiene que entender el ecosistema digital y esos son los activos pero si no entendemos la importancia de esas bases de datos hoy no hay plataforma en el mundo no hay comercio electrónico en el mundo que no trabaje sobre sus bases de datos con campañas de email marketing si uno no entra en Facebook en los próximos 30 días ¿qué hace Facebook? te manda un mail para reactivarte y que vuelvas a entrar porque son puntos de contacto primero en forma completamente directa las plataformas permiten saber si entraste o no entraste hace el re-engage de esas personas y el costo prácticamente son centavos 0,0000 si tenemos un usuario registrado ¿por qué vamos a pagar de vuelta por impactar a ese consumidor? paguemos por adquirir uno nuevo pero no por impactar a uno que ya tenemos registro Norberto decía tengo que saber si esa persona se sentó en el estadio si me compró si me compró un abono determinado bueno probablemente ese usuario me compra camiseta todas las temporadas o me compra solamente cuando están seis bueno ese es todo el expertise que venimos o que queremos trasladar justamente en esta industria de los 1300 clientes apenas estamos trabajando con 5 clubes en Latinoamérica me parece que hay mucho para trabajar ahí acá hay una pregunta que nos hace la audiencia ¿cómo estipular la monetización del canal? es decir ¿cómo se tanto debe costar cada canal cada publicación y demás? bueno en general digamos creo que hay puntos bastante simples para dejarlos ¿no? es decir para aquellos que tengan comercio electrónico o aquellos que estén trabajando con empresas que ya sea lo tienen tercerizado esas acciones generan clics ya sea una tienda de comercio electrónico o alguna acción que tiende a monetizar algo ahí lo que pueden hacer es calcular el costo por clic compararlo y cuando estén hablando de captar a un usuario bueno siempre estamos hablando sobre todo para clubes de fútbol hay marcas que pagan 2 dólares 5 dólares 10 dólares o 20 o 100 dólares de acuerdo a la industria por captar solamente un usuario por un registro los clubes les cuesta esto prácticamente nada dos centavos y a partir de ahí cuando usted cierra un acuerdo comercial con alguna marca que auspicia la camiseta que quiera monetizar a través de la venta ya sea de tickets de camisetas o de comercio electrónico el tráfico que generen por ejemplo a través de email marketing va directamente y se puede medir en tiempo real esto tiene prácticamente costos totalmente irrisorios para lo que es la industria bueno buenísimo gracias acá están diciendo que Mariano Campos me quedo con la frase que dijo Hernán la pasión por si sola no se monetiza y me parece que tiene que ver es el título por ahí de esta charla y gracias Hernán gracias también a la gente de TNT Sports que siempre nos está apoyando y bueno seguimos avanzando con el día de hoy y voy a presentar a Mariano Álvarez bienvenido Mariano así seguimos con la charla gracias Hernán bueno gracias Mati por darme el pie buenas tardes a todos soy Mariano Álvarez tesorero de la Asociación de Marketing Deportivo Argentina les agradecemos la presencia a todos y este día largo e intenso me toca presentar a Claudia Alderete bueno ella la pueden chusmear un poco más en claudialderete.com hace 17 años que lidera iniciativas en plataformas digitales ella integra plataformas como Twitter LinkedIn Spotify Twitch Snapchat y bueno y todo lo que se les pueda ocurrir es como decía especialista en plataformas digitales y nos va a hablar ahora de lo que tiene que ver con cómo se redefinieron los hinchas a la luz de la tecnología y desafíos impostergables de estas organizaciones y las claves para empezar a desarrollar todo esto Clau cuando quieras todo tuyo creo que te tengo ahí en línea confirmame que está todo bien Mariel ahí estoy sí 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 ahí estoy ahí estoy no sé si me escuchás perfecto bueno muchas gracias a todos quiero comenzar a compartir mi pantalla para para empezar con lo que nos trae hoy aquí básicamente me interesa después de haber escuchado a todos los los colegas y las colegas poder traerles una mirada que tiene que ver con ese cambio que mencionaba Mariano al presentarme sobre los hinchas y quiero empezar con un pequeño ejercicio que bueno dada la modalidad virtual va a ser difícil que lo interactuemos pero me parece interesante poder hacerlo ¿dónde estaban y cómo se enteraron por ejemplo de la muerte de Kobe Bryant en enero de este año? yo estaba en una pileta con unas amigas la última vez que vi a mis amigas de hecho físicamente estaba literalmente flotando mirando el cielo muy tranquila y el novio de una de mis amigas la vino a buscar y dijo ¿vieron quién se murió? Kobe Bryant y yo literalmente salté de la pileta hacia afuera para ir a buscar mi celular para ir a ver qué era lo que había pasado cómo dónde cuándo y encontré múltiples narrativas oficiales de colegas de diferentes medios del mundo hablando de su hijo una tragedia tremenda bueno ¿dónde estaban y cómo se enteraron de que Argentina perdió la final del mundial Brasil 2014? bueno yo estaba a la vuelta del estadio Azteca por trabajo me encontraba en el DF en México y por una serie de hechos que no voy a recatar aquí tendría que haber estado dentro del estadio en un evento que resultó de la manera en que esperaba con lo cual terminé viendo la final en una fonda muy chiquitita a la vuelta del estadio literalmente en un televisor de 14 pulgadas que estaba arriba de una heladera yo era la única argentina rodeada de muchísimos mexicanos que se reían mucho de mi manera de insultar y de gritar a la pantalla que se veía con lluvia y era en serio un televisor como el que están viendo en mi presentación ¿y dónde estaban y cómo se enteraron de la muerte de Ayrton Senna en el 94 el primero de mayo del 94 yo estaba de campamento con mi familia en una laguna cerca de Buenos Aires y nos enteramos por la radio porque mi papá y mi tío y también yo somos muy fanáticos de la Fórmula 1 y estábamos escuchando la carrera por radio qué cosa extraña de pensar hoy ¿no? cuando Senna tiene su accidente y cuando finalmente se confirma su muerte nosotros ya estábamos de regreso y toda la narrativa fue a través de la radio en el televisor ahora pasaron todos estos acontecimientos contados a propósito en orden cronológico inverso porque 13 años después de ese último evento de la muerte de Ayrton Senna uno de mis máximos ídolos deportivos 13 años después este señor Steve Jobs vino a patear el tablero a cambiar el terreno que en ese momento todavía no podíamos entender el iPhone 1 o la primera versión del iPhone marco la presentación de este el impacto que tuvo en el crecimiento del uso de internet no solamente por supuesto en términos de consumo de celulares sino de internet en general es algo muy palpable y que hoy podemos ver con números extremadamente concretos algunos de los cuales ya fueron mencionados pero piensen hoy que el 78% de la población de Argentina está conectada a internet el 100% usa internet para cualquier cosa para distintas actividades de forma cotidiana hay 31 millones de usuarios de internet son móviles y el 75% de las personas que están conectadas a internet usan redes sociales Marina dependiendo el reporte que mires veces siento que algunas organizaciones deportivas todavía ven al hincha de esta forma ¿no? el hincha de Dichépolo ese hincha agarrado a 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 piluso y y y creo que ha pasado un tiempo considerable y el mundo ha cambiado de maneras más que interesantes en en los últimos 20 años como para quedar y poder evolucionar a ellas y las hinchas como son hoy bueno y como son hoy una parte importante y Marina lo trajo a la a la conversación más temprano una parte muy importante de conocer a los hinchas y a las hinchas hoy de cualquier tipo de actividad deportiva es sobre todo entender cuáles son sus motivaciones entonces típicamente conocíamos a las o los hinchas como aquellas personas que buscan o que buscaban esa conexión con el deporte por una cuestión meramente de entretenimiento pero así como en los últimos 20 años evolucionó la tecnología y ciertos procesos se complejizaron y cambiaron de raíz también la motivación de los fans o de las fans de la disculpa que me meta yo no sé no sé si vos me escuchás bien hoy no solamente el entretenimiento tiene que ver con esta actividad del ocio tenemos problemas con mi conexión si yo no sé si vos me estás escuchando bien yo ahora te escucho bien y lo que voy a hacer si me das un segundo voy a cambiar mi acceso a internet si me das un segundo cosas que pueden pasar la tecnología es maravillosa la tecnología es maravillosa hasta que falla esta es una máxima con la que siempre me con la que siempre me 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 manejo más que nada puede pasar puede pasar así que tenme a mi conexión virtual no no por favor por favor era necesario porque si vos no me avisabas yo no me iba a enterar te veía muy entusiasmada siguiendo y no está perfecto no 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 está perfecto lo que me tenés que decir y si sería importante saber hasta dónde hasta dónde se logró escuchar la la presentación o por lo menos hasta dónde vos lograste escucharla relativamente bien no veníamos bien yo lo que hice fue cortarte cuando se empezó a cortar un poco igualmente no te preocupes que se está grabando la aquí estoy te decía Mariano que vos si me pudieras decir hasta dónde se escuchó bien mi mi presentación así puedo retomar desde ahí vos mandale desde la parte de motivación de los fans perfecto ahí veníamos perfecto yo ahora sí hago un costadito y cualquier cosita me vuelvo a meter y te aviso ahora te escucho muy bien muchas gracias vuelo el cambio gracias bien la tecnología a veces también nos permite solucionar cosas de forma rápida entonces hoy a los hinchas y a las hinchas no solo los motiva el entretenimiento sino también el escape es decir usar el deporte como una distracción del estrés o del aburrimiento cotidiano desde el punto de vista de la experiencia y esta es una palabra muy interesante eutres en vez del estrés es un eustres que tiene que ver con experimentar las sensaciones que experimenta un hincha o una hincha cuando su equipo gana o pierde es este estrés positivo también la motivación de los fans o de las fans puede tener que ver desde el punto de vista de la experiencia con lo estético la belleza de ver actuar a un deportista o a una deportista de elite cualquiera sea el deporte desde los más tradicionales relacionados con la belleza como puede ser la gimnasia artística pero también verlo a Messi acelerando de una forma antigravitatoria también es una forma de arte y de belleza desde el punto de vista de los beneficios todo lo que tiene que ver con el aprendizaje el fanático o la fanática mira deportes o consume deportes para poder mejorar también su performance deportiva después también obviamente los sentimientos de logro que tu equipo de cualquier deporte salga campeón que tu atleta favorito logre un nuevo triunfo y desde el punto de vista de lo social eso no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo obviamente consumimos hacemos disfrutamos deporte en vivo o a través de pantallas por una cuestión que tiene que ver con vinculación es decir usar el deporte para unir a la familia para pasar tiempo con quienes son la familia o los amigos y también por una cuestión de conexión es decir por el sentido de pertenencia que te da formar parte de un grupo mayor que disfruta de las mismas cosas que vos y siente el deporte de la misma forma que vos como verán entonces las motivaciones de los fans y de las fans cambian un poco ese territorio de juego en el que nos movimos durante tantos años con cierta tranquilidad y desde una zona de confort y me parece importante empezar a evolucionar y darse cuenta que todo lo que conocíamos acerca de las y los fans está hoy atravesado por una capa que tiene más que ver también con la tecnología y eso no puede dejar de tenerse en cuenta no solamente por todas las cuestiones que estuvimos conversando sino por algunos ejemplos concretos que les quiero mostrar sobre cómo está evolucionando no para todos los hinchas o las hinchas estos esos vectores de disfrute que les mencionaba antes tienen el mismo peso específico por ejemplo para las personas mayores de 35 años entre las que me encuentro es más importante el consumo o los deportes desde el punto de vista del escape del estrés y de las cuestiones de la vida cotidiana que para los más jóvenes los más jóvenes priorizan el enriquecimiento es decir el poder aprender el poder mejorar en alguna disciplina y cuando hablamos de las diferencias entre géneros hay 11 puntos de diferencia entre cómo califican las mujeres y los hombres en términos de relacionar el deporte con el descubrimiento es decir descubrir una actividad que no sabía que me gustaba y que a partir de ahora me gusta entonces les quiero traer cuatro escenarios de cómo se está retransformando el deporte múltiples deportes múltiples actividades y cuáles son las posibilidades de máxima y de mínima que hoy cualquier institución deportiva debería o sería interesante que pudieran empezar a abordar primero pensar en un nuevo planteo táctico esto tiene que ver que hoy con que hoy los fans son fans 24 por 7 por 365 días al año es decir el concepto de temporada el concepto de campeonato el concepto de Grand Slam llévenlo al deporte que sea se queda corto a la hora del relacionamiento con nuestros fanáticos y nuestras fanáticas qué es lo que quieren ver los fans o las fans cuando termina la temporada bueno un análisis de esa temporada que pasó la vida de los deportistas más allá del deporte en sí momentos históricos deportivos juegos y preguntas y respuestas en las que puedan colaborar y en las que puedan sentirse incluidos o incluidas y también tácticas y puntos de vista de los y las entrenadores y entrenadoras y esto habla de una producción de contenido en continuado es decir que el relacionamiento con los fans y con las fans no se termina cuando se termina de emitir un partido o cuando se termina una liga sino que tenemos que empezar a pensarlo de una manera bastante más general y continuada en el tiempo y estos son algunos de los vectores sobre los cuales se podía trabajar y traigo un ejemplo que Marina ya mencionó en su presentación pero yo lo abordo desde otro lugar y que tiene que ver con cómo las plataformas muy en boga hoy como es Twitch para quienes no la conocen es una plataforma que permite hacer streaming o una transmisión en vivo de un videojuego al que vos estás jugando y las personas te pueden mirar te pueden hacer comentarios vos podés conversar con ellas o con ellos y Twitch se ha convertido en un gran espacio para los deportistas y las deportistas de elite para continuar y establecer relaciones con su base de fanáticos y el Kun Agüero es un gran ejemplo de eso él de manera totalmente casual en abril de este año empezó a usar Twitch empezó a transmitir de boca en boca de repente empezó con 400 personas en su primera transmisión a tener hoy miles de personas que miran cada una de sus transmisiones y una de las cosas más interesantes que el Kun trae a esto que es una tendencia que no es nueva que él no inauguró pero sí es divertido verlo en alguien que nos es propio por lo menos o que nos es conocido que nos es habitual es la frescura con la que él trata este espacio y la forma que tenemos de verlo y de conocerlo de una manera mucho más natural que solo dentro del terreno de Juegos y les quiero traer este video ustedes me dicen si se escucha bien el audio del Kun Agüero insultando al Kun Agüero jugando al FIFA al FIFA 20 no solamente saca al Kun Agüero o sea se saca a él mismo sino que se reemplaza por sí se reemplaza por Messi si querés contanos lo que pasa en el video ya que no se escucha claro ah bueno bien eso era parte de lo que quería que me dieran que me dieran fin porque si si se escuchaba no se escuchaba pero nada yo lo vi también así que si querés lo contamos juntos o sea él no solo no solo se saca digamos sino qué es lo que pasa después así ya nos podés introducir en esto también lo tenés en en YouTube ¿no? por las dudas ¿me ves Clau? no no te estaría escuchando a ver no sé si me estás escuchando vos a mí si yo te veo que me estás hablando pero no te escucho pero a ver también lo veo a Mati a ver si a ver si ahí si ahí se escucha el audio del video ¿vos lo estás escuchando Clau? nosotros no ok bueno básicamente porque es evidente que en este caso la tecnología no nos va a acompañar en este caso lo divertido de este video es que después les paso les paso el link para que lo para que lo puedan ver es que el Kun Agüero está jugando al al FIFA al FIFA 20 y se tiene a sí mismo como dentro del equipo pero no le gusta cómo cómo está jugando se insulta a sí mismo y se cambia por Messi en este video y este tipo de cosas esta forma natural de él de mostrarse realmente lo ha convertido en una mega estrella de Twitch en solo un par de meses y es algo que se está viendo mucho porque bueno los deportistas de élite están encerrados en su casa igual que nosotros y están buscando la forma de salirse de ese encierro entonces un poco la pregunta que me parece interesante poner sobre la mesa y que quiero traerles como una forma de pensar qué es lo que sus organizaciones pueden hacer en este sentido es cuál es el contenido que los va a destacar y los va a separar de su competencia y qué le pueden ofrecer a los fans o a las fans entre los partidos en vivo eso me parece también muy importante empezar a desarmar el concepto del vivo como el momento en el que ocurre un partido o un juego y empezar a pensar de una manera mucho más global y más extendida en el tiempo para poder agregar un valor que no se termine cuando finaliza el tiempo de un partido o de algún juego en particular otra cuestión que me parece increíblemente importante para resaltar es el recambio generacional natural que estamos atravesando en los diferentes deportes y les traigo acá algunos datos de un estudio muy interesante que se llama El futuro de los fans de los deportes que dice que un tercio de los entrevistados esta fue una encuesta que se hizo a nivel global un tercio de las personas encuestadas piensan que el fútbol no será el deporte predominante en los próximos 10 años el 46% está entusiasmado o entusiasmado con nuevos deportes y un tercio de estas personas siguen deportes no mainstream como por ejemplo hacer surf con motos de motocross una cosa increíble al 22% lo aburre o las aburre el deporte tradicional y esto plantea enormes desafíos piensen que estamos en la economía de la atención piensen que nuestra capacidad de prestar atención es cada vez más corta entonces ¿qué desafío tiene por ejemplo un deporte como la Fórmula 1 donde las carreras pueden llegar a durar horas? ¿qué pasa con esos deportes? en donde la duración o incluso el tenis donde la duración puede llegar a ser a veces muy variable bueno estas son cuestiones que tarde o temprano el deporte o los deportes se van a tener que plantear porque la base de fans tendrá ese recambio generacional que es imposible de detener y las expectativas de estos nuevos fans o de estas nuevas fans son muy diferentes a las del hincha de Dichepo lo que mencionaba al principio entonces necesitamos pensar unos cuantos años más adelante para asegurarnos la supervivencia de nuestras organizaciones desde el punto de vista de lo organizacional y también desde el punto de vista de lo económico algo interesante para ver es que las grandes plataformas como Facebook y Twitter están empezando también están empezando no ya empezaron hace rato y cada vez más aceitando los mecanismos de coalición o de trabajar en conjunto con diferentes ligas con diferentes organizaciones en 2017 en julio de 2017 Twitter anunció que en la Argentina iba a transmitir la final de la Liga Nacional Argentina de Básquet frente de San Lorenzo y Regatas solamente en Twitter tuvo 7 puntos de rating es decir casi 700.000 personas mirándolo por Twitter y esta fue la primera vez que este evento ocurrió y hay muchos otros más por venir incluso hoy quienes son usuarios o usuarias habituales de Twitter la Liga Española todo el tiempo Twitter está mostrando los resultados Facebook también ha cerrado un par de acuerdos con diferentes ligas de distintos tipos de deportes alrededor del mundo para hacer transmisiones es decir esta cuestión de la multiplicidad de pantallas Marina mencionaba la generación que vio por primera vez YouTube y no la televisión de eso se trata de poder pensar en esas otras generaciones ella es Carolina Vázquez Carolina es hoy una streamer conductora jugadora de FIFA que en 2018 en diciembre de 2018 trabajaba como redactora publicitaria en una agencia creativa y ya tenía cierto amor por el juego por el FIFA específicamente y hizo un tweet diciendo bueno si tengo más de X cantidad de likes dejo todo y me hago un canal de mujeres jugando al FIFA y lo hizo y hoy Carolo como es su nombre como la conocemos en el mundo stripper Carolo Vázquez se ha convertido en una figura súper relevante en la transmisión ella se ha aliado con la liga de eSports de Argentina para transmitir partidos de la liga co-conduce un programa en DirecTV y su primer capítulo que esto también es un video por eso no lo voy a pasar su primer capítulo pueden buscar su canal en YouTube su primer capítulo de chicas jugando al FIFA fue con Estefanía Piazza la mediocampista de Racing y otra cuestión interesante es pensar el abordaje que las organizaciones pueden hacer desde el punto de vista del contenido en este caso un ejemplo del US Open en un excelente punto entre Juan Martín del Potro y Roger Federer para la final de ese campeonato en septiembre de 2017 acá no importa el audio porque lo interesante es que puedan ver la acción fíjense ahora cómo cambia y aquí creo que lo más rico de este ejemplo si alcanzaron a ver la raqueta del Potro la cambian por el martillo de Thor y la raqueta de Federer por un sable laster de Star Wars lo interesante es cómo esta cuestión del meme y del cruce de los contenidos con la cultura popular hacen que este tipo de contenido sea súper exitoso al punto tal que el actor de Thor de la película filmó un video diciéndole a Juan Martín del Potro algo así como que ese martillo tenía un dueño pero que lo felicitaba por su partido entonces también desde el punto de vista del contenido es súper importante poder mirar qué es lo que está pasando poder reaccionar a tiempo poder reaccionar en registro cada plataforma tiene su registro específico y a la hora de producir contenidos es importante tenerlos en cuenta entonces la pregunta para dejar hoy sobre el campo de juego es cómo podés atraer a una generación más joven de fanáticas y de fanáticos y cuáles son los cambios que quieren ver tus fans en tu deporte en tu organización en el futuro y cuando hablamos del futuro por favor no piensen en 2070 el futuro está acá nos golpeó la puerta como mencionaban antes la transformación digital se convirtió en algo insoslayable e inmediato que tiene que ocurrir y ustedes también tienen que empezar a preguntárselo cuanto antes y acá me quiero meter en un territorio que me parece extremadamente rico como son los e-sports o los deportes virtuales que hoy claramente derraman de nuestra misma historia somos la tercera generación de gamers Marina mencionaba que los millennials y los generación X como yo fuimos los primeros gamers al tener acceso al tener acceso el Pong este juego tan básico de golpear la pelotita de un lado al otro pero después también la diferente evolución que tuvo el gaming desde los arcades típicamente en la costa de Buenos Aires o en el barrio hasta las consolas las consolas más evolucionadas y después sí la evolución hacia millones de personas mirando la final de un videojuego tanto de manera presencial en un estadio o a través de conectarse de manera virtual a plataformas por ejemplo como Twitch los e-sports en una definición sencilla es la transformación de los videojuegos en un deporte con espectadores y que se desarrollan a través de torneos que a veces son online o también que pueden ser físicos tienen un modelo comercial muy similar al mundo del deporte profesional donde hay ligas jugadores derechos de transmisión por streaming partidos auspicios de todo tipo de merchandising para comprar actualmente los e-sports mueven a nivel mundial un billón de dólares por año si lo comparamos con los 130 mil millones de dólares que mueve el deporte en general parece una porción muy chica pero los e-sports están creciendo de forma acelerada de hecho las estadísticas relacionadas con el impacto de la cuarentena y los e-sports hablan de un 70% más de consumo de e-sports si se lo compara con el mismo periodo de tiempo respecto del año pasado y Argentina no se queda atrás este es un estudio muy nuevo de Cantar Omnibus el 31% de los argentinos que tienen conexión a internet de los argentinos y las argentinas que tienen conexión a internet juegan e-games o e-sports y algo que me parece súper importante más allá del resto de los datos que aparecen en este slide es que 3 de cada 10 mujeres en Argentina son e-gamers regulares la idea de que los videojuegos son una cuestión de varones es algo viejo anacrónico tiene olor a nastalina y hay que sacárselo de encima de la misma manera que pensar que los hinchas son los únicos que disfrutan de cualquiera sea de los deportes cuando las hinchas tienen cada vez un peso específico más grande Argentina también ha pitado en punta por ejemplo desarrollar la e-superliga esto se lanzó en 2018 es el campeonato oficial de fútbol virtual donde compiten todos los mismos equipos del mundo físico pero representado obviamente por gamers hay algún caso de algún jugador del mundo de lo físico que también juega en el equipo virtual el primer campeón de la e-superliga fue estudiantes de la plata así que no estamos hablando de ciencia ficción no estamos hablando de algo que no esté ocurriendo en nuestro país y creo que uno de los casos más interesantes acerca del uso de los e-sports no solamente como un elemento lúdico sino también desde el punto de vista del entrenamiento de los esportistas de élite se da en el caso de la Fórmula 1 por ejemplo Max Verstappen y Lando Norris los dos son muy conocidos por entrenar con simuladores de Fórmula 1 súper desarrollados y de jugar en carreras muy prestigiosas de lo que se llama el iRacing o las carreras virtuales otros grandes deportistas de la Fórmula 1 como Vettel como Grosjean que de hecho tiene su propio equipo de iRacing Charles Leclerc Albers Alborn Fernando Alonso todos ellos empezaron a meterse en este mundo a partir de la cuarentena y de hecho este mismo año tuvo lugar el primer Grand Prix virtual en Baren dado que la Fórmula 1 se tuvo que suspender por situación de coronavirus obviamente varios deportistas de primer nivel de Fórmula 1 jugaron en este Grand Prix virtual pero también se pudieron sumar estrellas de rock artistas de diferentes disciplinas y acá lo interesante es como también por ejemplo el Kun Agüero se mete en estas carreras no deja un solo eSport sin probar y lo interesante es entender que esto es una realidad que hoy los eSports y el gaming en general es uno de los grandes jugadores del entretenimiento de forma global la industria de los videojuegos produce más revenue que la industria del cine para que se den una idea hoy esto es Realidad 2020 y cómo es importante que todos los deportes puedan empezar a entender primero entender este mundo y después empezar a ver cuáles son las reales oportunidades que hay para poder trabajar en ese mundo entonces sí disculpame que te interrumpa no por favor nos fuimos un poquito de tiempo no te quise interrumpir porque estaba muy interesante todo y la verdad que tenemos una o dos preguntitas como para seguir digamos redondeando un poco y la verdad me interesaría que en algún momento podamos seguir desarrollando esto porque la verdad que hay un montón de falta de información en este mundo en parte del deporte me incluyo que empezamos a conocer a través de todo esto por ejemplo nos preguntan una pregunta bastante interesante que tiene que ver con derechos ¿no? ¿hasta dónde se puede llegar con mezcla de memes o modas o contenidos que generamos con el tema del copyright? es un tema bastante digamos ¿cómo te manejas vos? ¿qué consejo nos podés dar con esto? Y es muy complejo y es una muy muy buena pregunta en el caso que mostré del US Open obviamente ellos son los dueños del contenido con lo cual no tienen problema en general en generar memes sí es importante tener en cuenta que todas las grandes cadenas que tienen los derechos de transmisión de cualquier deporte están monitoreando y mirando cada vez más con atención el uso de su imagen de la misma forma que los deportistas así que ahí hay que realmente ser muy cauteloso muy cautelosa a la hora de generar contenido basado en contenido que tiene derechos porque lo que te puede pasar en el peor de los casos es que te den de baja el contenido y en un caso un poco más complejo que te den de baja tu cuenta entonces es complicado hay que ser cuidadoso o cuidadosa y poder jugar siempre en el territorio más seguro posible y otra que me surge a raíz de haber trabajado en varias instituciones deportivas es que tan poco recomendable es generar un contenido y reproducirlo de la misma manera en todas las plataformas eso en general no es recomendable para ninguna organización ni una organización deportiva ni una organización alguien que vende gaseosa definitivamente no es una buena práctica cada plataforma tiene su propia lógica su propio lingo por decirlo de alguna forma sus propios códigos con lo cual se puede publicar lo mismo pero siempre con una pequeña adaptación que lo haga natural a la plataforma en la cual lo vas a publicar otra estrategia es publicar el contenido en diferentes momentos no publicar lo mismo exactamente al mismo tiempo porque quien te siga en todas las redes va a estar aturdido o aturdida por el mismo contenido y eso no agrega valor nunca es una buena práctica y la producción de contenidos es uno de los temas clave para todo esto que mencionaba de el hincha 24 por 7 por 365 así que ahí hay que es donde hay que poner una fuerza y una alocación de recursos particularmente importante tengo mil preguntas más la verdad que está buenísimo el tema está buenísimo cómo lo desarrollaste creo que entender la dinámica de lo que son las plataformas digitales es el próximo paso gracias mil gracias por favor gracias a ustedes disculpen los problemas técnicos no hay problema gracias bueno Mati gracias dejamos la posta ya con el próximo panelista no bueno muchas gracias Claudia la verdad muy claro los conceptos y todo el desarrollo y si coincido los esports son los que todos dentro de la industria del deporte tradicional tenemos que encarar Norberto bueno bienvenido ahora de nuevo como miembro de AMDA para que sigas con los próximos el próximo orador que es una persona muy conocida dentro de nuestra industria y una gran persona y un gran amigo todo tuyo gracias Mati gracias a todos los que siguen presentes y conectados entramos en las últimas dos ponencias en territorio de los Matías vamos a arrancar por Matías Vareta a quien todos lo conocemos de la industria por su paso durante seis años como responsable de marca del club atlético River Plate donde ha llegado bueno ha sido responsable de toda la transformación digital y el proyecto de River de los últimos años lo ha liderado tiene grandes historias para contar al respecto y seguramente sobre el final le preguntemos de su nueva aventura en Ecuador que el tiempo de COVID desde febrero se ha hecho cargo de la dirección comercial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol así que sin más preámbulo lo presento a Matías y le agradezco que se esté sumando desde Ecuador a contar su experiencia en River Bueno Norberto ¿cómo te va? buenos días para mí posiblemente sean buenas tardes para ustedes gracias a Mati también a todo AMDA TNT a todos los que hacen posible poder compartir yo no digo que uno uno se sienta exponer sino que es un poco compartir charlas y experiencias con colegas porque los que están del otro lado mayoritariamente son colegas ustedes lo son también así que gracias si les parece paso a compartir la pantalla no sé si se me escucha bien si se escucha perfecto Matías perfecto bueno paso a compartir ¿se ve ahí? si si se ve bueno perfecto bueno nuevamente gracias a todos voy a contar un poco lo que fueron el paso por River de seis años claramente esta estrategia digital como base es aplicable me parece a cualquier organización nosotros en River la lideramos la llevamos adelante y por eso quiero compartir un poco la experiencia no entrando tanto en la lectura de cada slide porque claramente ustedes del otro lado la están pudiendo leer sino un poco a aportar algún dato distinto o alguna experiencia propia sobre cada slide sé que el tiempo es corto así que voy a ser medianamente breve bueno me pareció oportuno siempre empezar con un poco las tendencias que hay en el marketing digital en torno al fútbol al día de hoy donde hoy convivimos con nativos digitales digamos ya los chicos nacen con un celular en la mano escuchaba mucho a la charla de Hernán donde hacía mucho hincapié a esto donde vemos que su atención está fragmentada entonces esto nos obliga a que nosotros tenemos que digitalizar nuestros procesos un poco para armar la estrategia digital de River primero tuvimos que entender cómo está el marketing digital sobre todo en países como Europa que tenían una evolución en materia de procesos digitales en los clubes y tratar de volcarlo a River al haber nativos digitales y al tener que digitalizar nuestros procesos y cambiar la manera de relacionarnos y comunicarnos con ellos entendemos que hay un nuevo público que es masivo pero segmentado cuando me refiero a masivo pero segmentado me refiero a que un poco no sé si vamos a las redes sociales el espíritu de las redes sociales es conversar y vos podés conversar individualmente con cada usuario entonces yo me acuerdo que históricamente todos nosotros en algún momento por ahí fuimos socios de algún club en mi caso socio de River me acuerdo que por los años 2000 vos debías una cuota y te llegaba una carta a tu casa que cuando te llegaba posiblemente ya en vez de una debías tres diciendo que regularices la situación era una carta genérica que te mandaban sacada de una ficha de socio llenada completada a mano que tenías tus datos tus datos era tu dirección código postal y tu número de socio entonces hoy la posibilidad que nos da a entender que hay un nuevo público cambió esa manera de comunicar por supuesto donde hoy el diálogo es absolutamente individual durante toda la charla voy a nombrar mucho la palabra cultura de la organización porque una de las claves que una estrategia pueda llevarse adelante es tener una cultura de la organización que entienda esto que esa cultura no se coma la estrategia esto sería fundamental porque para mí cuando se habla de transformación digital en una organización deportiva en un club de fútbol la primera transformación que se tiene que dar es la cultural si no hay transformación cultural en esa organización no hay ninguna estrategia ni transformación digital que pueda funcionar o que uno pueda desarrollar con los objetivos y metas que que se traza dicho esto paso a que se juega en una nueva cancha y con un equipo distinto hoy en las estructuras de los clubes voy a hablar mucho de los clubes porque es lo que más conozco empezamos a ver que hace 10 años existía el área de prensa que era más o menos una imprenta de credenciales para los medios que vayan a ver el partido con sus cronistas y veíamos un área de marketing que normalmente bajo el marketing tradicional estaba un poco más con el tema no sé de la publicidad en campo de juego de darle las entradas al sponsor y que cada 2, 3 años ir renovando el acuerdo y esto cambió absolutamente hoy los clubes de fútbol tuvieron que sufrir esa transformación cultural para poder liderar una transformación digital diferenciando las áreas en muchos casos las mismas que tienen una sinergia de trabajo similar en el caso de River se llamó marca y tenía toda la parte de comunicación medios digital comercial y marketing pero ya vemos áreas digitales con independencia que trabajan transversalmente con todas las áreas pero empezamos a ver en las organizaciones áreas digitales que son un área que tienen un liderazgo específico bueno eso es lo que nos obliga a nosotros a un equipo distinto y a jugar en una cancha distinta porque hoy al usuario o al hincha el partido de los 90 minutos es algo que lo va a disfrutar en cancha por la tele o en otros lugares por sus plataformas digitales como el caso de Flamengo hace poco pero después tenemos millones de hinchas que en la semana están interesados por todo el contenido que un club deportivo expresa y publica y que tenemos que hacer hincapié hoy el nativo digital está 24 por 7 un poco como comentaban en la charla anterior estamos hiper conectados entonces una cosa que para mí yo rescato de un libro de Monchi que les recomiendo leer que es el método Monchi el director deportivo del Sevilla él habla de la importancia de armar equipos de trabajo y esos equipos de trabajo quien los lidera no le tiene que tener miedo a la competencia sino le tiene que tener miedo a la incompetencia y para mí esa es una frase que tiene que aplicar sí o sí en el rango ejecutivo cuando vos liderás un equipo vos tenés que traer o tratar de traer de acuerdo a los presupuestos los mejores los mejores porque los mejores te van a hacer que tu trabajo en función de la organización en la cual está se destaque y uno en definitiva en mi caso era en River lo que más quería era que River se destacara en la transformación digital que no tenía digamos en River comprabas las entradas haciendo fila o como te decía ibas a hacerte socio y te lo llenaban o en un Excel o en una planilla dicho esto el análisis que hacemos a partir de la estrategia que creamos es que están haciendo los clubes más importantes del mundo en esta materia y hay algo que vuelvo a retomar de lo que decía Hernán en su exponencia que es de todo este cuadro voy a ir puntualmente a la baja fricción hoy una marca se da cuenta que a través de una institución de fútbol puede generar la contactibilidad del usuario con una velocidad atípica pongo un ejemplo después de la final de la Copa Libertadores del 2015 de River Tigres sorteamos una camiseta creo que ya tengo una memoria a corto plazo que me falla pero creo que era la del capitán en ese momento bueno era la de Poncio que es el capitán posterior me acuerdo que hicimos un formulario ad hoc en Facebook cuando lo posteamos sorteando la camiseta tuvimos creo que en dos días 30.000 usuarios que se registraron dejando hasta si tenían un amante podíamos preguntar y lo contestaban y fue increíble fue increíble porque en dos días generamos un volumen de datos que cualquier marca está años invirtiendo pauta para poder atraer esa contactabilidad del usuario entonces para las marcas esta baja fricción encuentran en los clubes deportivos un canal impresionante de comunicación directa con los usuarios los consumidores los hinchas hay una frase también y perdón que tome mucho el tema de las frases me gusta mucho leer sobre la industria que decía Soriano que tenía que ver con si nosotros lo voy a aplicar al caso argentina pero es similar si vos le preguntás a cualquier persona en el mundo a mí me toca estar en Ecuador y lo puedo demostrar cuáles son las marcas nacionales las marcas argentinas más conocidas que te haga un ranking un top 5 que te haga de las marcas más conocidas en el mundo y seguramente River y Boca estén en ese top 3 Messi posiblemente sea el primero pero River y Boca están siempre como las marcas más conocidas de Argentina y esto te da un potencial enorme un potencial de trabajo con las marcas por todo lo que les comentaba recién de la baja fricción acá les quiero mostrar un ejemplo que tiene que ver con como los clubes de fútbol tienen hoy los promedios en sus activos digitales sea visitas en su sitio web apertura de mails tasa de conversión promedio y acá vamos a enfocarnos en datos de que la tasa apertura de email marketing de apertura de mail promedio de cualquier empresa y es un promedio que tomamos bastante alto es de un 10% bueno en River por lo menos y entiendo que en Boca es similar en Independiente San Lorenzo Racing en el fútbol en el industria del fútbol es similar es de un 26% y el alcance orgánico como pueden ver de una publicación varía del 2 en el promedio normal en cualquier empresa en un club de fútbol el 15% los ejemplos que puse abajo y perdón contemplando a los que usamos lentes como yo que con lentes lo veo sin lentes no esos dos posteos orgánicos posterior a ganar Copa Argentina y posterior a ganar otra final si bien en esa época que creo que fue 2016-2017 teníamos en Facebook cerca de 7 millones de followers como pueden ver tuvo un alcance de 11 a 14 millones de personas y vuelvo a lo mismo estar fortalecidos y robustos en materia digital nos va a permitir tener más herramientas para ir a buscar acuerdos comerciales porque la transformación digital no abarca solo a mejorar la calidad de comunicación servicio o cuestiones que le podés ofrecer a tus hinchas también te va a mejorar la generación de ingresos que vamos a pasar a ver posteriormente una breve reseña yo en River entré cuando gana el presidente Donofrio fin del 2013 ahí a principio del 2014 ya estaba involucrado con River como ejecutivo o sea como empleado como directivo y una de las cosas que hicimos fue un relevamiento bueno ¿dónde estamos parados? River actualmente o hasta ese entonces tenía solo Twitter y Facebook de manera un poco más activa con esas cantidades de seguidores que dice ahí si mal no recuerdo las redes sociales de River se van a ir en 2009 tenía una base de datos fragmentada estaba aislada y en manos de terceros por ejemplo toda la base de datos de socios estaba en manos de un tercero e-commerce no había en esa época en el club todas las actividades o deportes que uno fuera a hacer tenis, natación inscribirse en el instituto para estudiar todas las bases estaban fragmentadas cada uno tomaba datos como quería o como podía a través de un Excel a través de una planilla y fragmentada es que no se respetaba por ejemplo si vos vivías en Capital decías Almagro uno te ponía la minúscula otro en mayúscula y luego en el Excel era un chino buscar el dato correcto o poder unificar esa base tenía un sitio web estático en Wordpress totalmente vulnerable con pocas visitas porque no te brindaba ningún servicio más que un portal de noticias que en ese momento eran casi todas de fútbol no había una estrategia vigente no había marketing con los socios entonces no había una estrategia de contenidos que después vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los contenidos ¿qué nos propusimos hacer? bueno nos tomamos un año para mí una buena estrategia digital ahora veíamos el caso de cuando el Barcelona cuando el Barcelona lanza su OTT que vos decís la lanzaron con 3.000 videos y como 1.000 horas de consumo de material te das cuenta que es un OTT que no vino alguien cerró y se pusieron a producir sino que el camino lo hicieron inverso acomodaron el OTT a acuerdo a la estrategia que ellos tenían y una estrategia que vienen trabajando hace muchos años y como resultado lanzan un OTT robusta en contenidos que para mí esa es la clave entonces lo que hicimos fue tomarnos un año para hacer un relevamiento de todas las áreas del club nos juntamos con todas las áreas anotamos todas las necesidades que tenían y ahí hicimos un flujo de contenidos unos tiempos de lanzamiento primero había que cambiar el sitio web después había que acomodar el lenguaje que tiene cada red social abrir nuevas redes sociales preguntarnos por qué queremos abrir las redes sociales si lo podemos resolver con recursos internos o ir a buscar partners estratégicos que nos ayuden a potenciar esos canales y convertimos toda la estrategia digital del club que trabajamos durante un año en un libro obviamente no un libro comercial es un libro interno que la foto que ustedes pueden ver en la pantalla compartida tiene que ver con la foto real del libro un libro de tapa dura que obviamente tengo una copia en mi casa porque está buenísimo y que tiene un poco por qué hay que abrir cada canal digital qué lenguaje tiene cada canal digital qué objetivo tienes con qué KPIs los vamos a medir con qué tono editorial cuál es la finalidad de todo esto y ese libro era el manual que cuando contratábamos un empleado que venía a trabajar al área de marca que tenía la parte digital tenía que leer antes de poder sentarse en la computadora sea a interactuar con nuestro sitio web o con nuestras redes sociales era nuestro protocolo nuestra Biblia esto es un poco lo que nosotros trazamos como mapa digital como marketing qué tiene que hacer el Sportbank y qué nosotros buscamos de él acuérdense que al principio les decía que solo teníamos Facebook y Twitter teníamos un canal de YouTube pero con muy poco contenido ordenamos las redes sociales contratamos community managers que pudieran darle un lenguaje específico a cada red social las ordenamos estéticamente con un header similar con el logo que era el escudo de River y eso era nuestro marketing de contenido ahí nosotros volcábamos 24 horas del día todos los días de la semana todo lo relevante aplicado a la posibilidad que cada red te da para comunicar y con la evolución que tienen luego cambiamos el sitio web pusimos o desarrollamos una app nativa en dos lenguajes y nuestro objetivo era claro nosotros teníamos que generar un volumen de contenido tal orgánico y alguna vez hemos pautado alguna campaña para ensanchar nuestra base de datos pudiendo llevar a ese público a un sitio de conversión porque para mí monetizar las redes sociales cuando se habla mucho de bueno pero tenemos 14 millones de hinchas ¿cómo los monetizamos? bueno tenemos dos maneras si fuéramos un influencer o una marca persona te puedo decir bueno postear una publicidad en el twitter de River pagame no sé 100 mil pesos listo me paga le hago la publicidad para mí eso no es parte de nuestra estrategia ¿cuál es nuestra estrategia? buscar robustecer con contenido las redes sociales pautar cuando es necesario para agrandar la pirámide y poder llevar a lugares de conversión ¿qué lugares de conversión? un filtro a través del sitio web o la app que te den un servicio poder digitalizar el proceso de compra de entradas para ir al museo una buena etiquetera que te puedas hacer socio online y pagar tu cuota tener un e-commerce hicimos una vez un crowdfunding y todo que peguen una misma base de datos de manera que llevar más gente a esos sitios de conversión nos compromete a aumentar la facturación en términos digitales nosotros tenemos que entender esto es en términos digitales separo lo que es el fútbol que una marca como River como Boca como Flamengo son marcas regionales digamos yo no me puedo comparar digitalmente a un Barcelona un Real Madrid o un Manchester City y un United esas son marcas universales con un piso de seguidores y sin techo después tenemos marcas globales y después tenemos marcas regionales bueno uno tiene que entender de dónde parte para saber hacia dónde va y empezamos a hacer una estrategia de contenido que nos empezó a funcionar obviamente la pelota entró y siempre que la pelota entra es fantástico porque estamos todos de buen humor o buena parte de buen humor otros de mal humor pero hay que entender que eso siempre ayuda y empezamos a ver estadísticas ir al back de las redes sociales de Facebook de Superliga al nuestro y empezar a ver que nosotros partíamos de estar muy bajos en interacción a escalar 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 hasta que llegamos hoy hay varios portales como Deportes y Finanzas que lo van demostrando en tasas de interacciones que nos logramos posicionar como el número uno e incluso a veces en tasas de interacción dentro del top 10 de entidades deportivas en el mundo y esto tiene que ver con la generación de contenido y acá voy a apelar a algo que escuché alguna vez y me pareció muy atinado para ponerlo más allá de armar como dice el slide tu equipo de trabajo que es fundamental el talento humano es fundamental que tiene que ver con absorber mucho de la cultura Disney el fútbol es un negocio de entretenimiento yo no lo pongo en otra escala que un negocio de entretenimiento donde a veces obviamente está mezclada la pasión y la pasión te hace tomar buenas decisiones o malas decisiones te hace poner de buen o mal humor te condiciona tu semana y a veces pelearte con tu mujer pero es un negocio de entretenimiento ¿y qué es un negocio de entretenimiento conocido o para mí el mejor Disney cultura Disney ellos saben y lo voy a decir de manera más grotesca pero ellos tienen a Mickey ellos hacen películas ellos tienen un parque y ellos venden remeras vasos y todo lo que tengan que ver con Disney bueno un club de fútbol tiene su Mickey son los jugadores su parque temático es la cancha de fútbol y cuando digo la cancha hablo de explotar las instalaciones del club incluso por fuera de un día partido porque una cosa es el Match Day pero River tiene su museo y tiene para venderle sponsors millones de activaciones por fuera de un domingo entonces nuestro parque temático es la cancha nosotros vendemos remeras y nosotros tenemos acuerdos con la TV para que se vean los partidos de River y hoy muchos están lanzando el negocio de las OTT o sea que tenemos más o menos la misma cantidad de prestaciones entonces ¿por qué no copiar de su cultura y entender que los clubes de fútbol hoy con las herramientas que tienen deben volverse un negocio de entretenimiento y un medio de comunicación en sí mismo o sea guardar muchas exclusivas para nosotros para que los medios puedan venir hacia nosotros y compartir a través de ellos a mayor cantidad de gente las cosas que hacemos cotidianamente dentro de la vida del hincha es un poco lo que le decía la estrategia hay que conocer de dónde parte uno y hacia dónde quiere ir entonces nosotros trazamos hicimos una línea del tiempo donde tomamos cuando empezamos con nuestra estrategia digital tomamos un hincha y ahí dijimos bueno si este hincha es socio sabemos que tenemos los datos de su edad su sexo dónde vive y su número de carnet ahora ¿a dónde queremos llegar nosotros en un año? que fue lo que nos trazamos para ver cuán rápida era la evolución y vuelvo a lo mismo apoyado siempre por una cultura de la organización como River a través de sus directivos que en muchos casos tenían un vuelo muy alto y nos apoyaron siempre con esto o sea sabían que era uno de los caminos entonces empezamos a ver la vida del hincha entonces en los sitios de conversión que habíamos creado empezamos a saber que ese socio compraba en el e-commerce su remera se afiliaba a Somos River que te daba un carnet de descuento para ir a Carrefour sabíamos cuándo iba al supermercado te metiendo chivos a lo loco sabíamos que iba porque teníamos tu lugar en el monumental que era el abono anual que tenía el hincha para ir a la cancha sabíamos que en la fecha 2 había ido a ver un partido que después volvió a la fecha 6 después sabíamos que ese hincha compró la remera cuando estaba justo en promoción y qué remera compró si la personalizada con el número 23 de Poncio u otra y todos esos datos todo ese touchpoint que íbamos absorbiendo pegaba en una base única unificada que teníamos nosotros no digo CRM porque era mucho más modesto pero teníamos un tablero de control que estaba dentro de nuestro sitio web y en un año pasamos de saber lo básico de un socio a saber muchas preguntas que nos hacíamos de un hincha si era socio o era Somos River o si no era socio si no era socio si había visitado el museo eso nos permitió tener conocimiento al dato este es el tablero que nosotros teníamos en nuestro sitio web que hoy sigue vigente donde ahí en tiempo real nos iba pegando en la base de datos íbamos sabiendo los datos de cada hincha por supuesto en un club de fútbol sobre todo en Argentina que es la experiencia que tengo a veces es un poco más desordenado hacer todo producto de que son clubes con muchos años que tienen como decía base de datos fragmentadas por todos lados 180.000 hinchas con las bases cargadas con los casilleros distintos entonces ordenar todo eso lleva mucho tiempo pero como pueden ver llegamos a tener más o menos 1.400.000 datos de contactabilidad del usuario esto quiere decir o su mail o su teléfono sabiendo que el dato madre para nosotros siempre es el DNI a partir de ahí si tenemos bien el DNI empezamos a construir la pirámide la base de datos estos son pura estadística que tiene que ver con se acuerdan en uno de los slides de cómo estábamos en 2013-2014 teníamos 1.800.000 visitas al año en el sitio web y pasamos a tener esto creo que son datos más o menos del 2017 6.184.000 visitas por año entonces empezamos a colocarnos dentro de las de los sitios web más visitados del país empezamos a tener un e-commerce River no tenía e-commerce inauguramos un e-commerce del otro lado posiblemente esté Luis Nogaró que tuvo mucho que ver con esto que ahí estaba en marketing y fue uno de los que de los que trajo impulsó el e-commerce de la mano de Netschus que también fue sponsor de la manga de River y empezamos vuelvo a lo mismo hacer mucha campaña en nuestros canales digitales las redes sociales donde captábamos tráfico para poder mandarlos a sitios de conversión como el e-commerce y empezamos a escalar en los posicionamientos invirtiendo mucho y haciendo mucho contenido conociendo qué le gusta al hincha conociendo que Pinola y Prato son dos jugadores muy queridos entonces y además son jugadores adidas y podíamos hacer este tipo de campañas empezamos a hacer una campaña cuando River pasa de Huawei a Action justo ustedes de la industria me van a entender marcas como Adidas necesitan mucho tiempo antelación que le avises por el tema del stock de camisetas vigente a veces los clubes de fútbol tenemos urgencias económicas que salteamos un poco esto y cuando pasamos de Huawei a Action lo que nos pasó es que tuvimos mucho stock de Huawei con Action vigente entonces lo que hicimos de la mano de Adidas es en los canales digitales trabajamos un marketing de contenido con mucha pero mucha campaña y logramos haciendo una landing page ad hoc para que la gente compre la camiseta logramos tener un montón de visitas y agotar mucho el stock vigente que había mucho marketing mucho remarketing en lo que es venta de entradas sobre todo River por el tamaño de su estadio y por la cantidad de abonados que tiene tiene un cupo de entradas muy pequeño para vender pero nosotros también preferimos priorizar cargando audiencias de la gente que no es socia y compró entradas habitualmente entonces preferimos que la publicidad aparezca a ellos antes que a otros y acá es donde quiero ir como uno de los finales de la charla que tiene que ver con la facturación digital del 100% de la facturación de River hoy el 31% hoy posiblemente más pero el 31% viene por canales digitales y lo que queremos lograr por lo menos el trazo que nos habíamos puesto era hasta el fin del mandato de Rodolfo como un punto de evaluación de mandato tenía que ver con esto queríamos llegar al 45% que el 45% de la facturación de River sea a través de canales digitales entonces ahí está la importancia de trabajar mucho lo que tiene que ver con el canal digital eso es más o menos traté de hacerlo corto disculpen si un poco me extendí pero ahí termina con el muchas gracias del otro lado bueno Matías excelente 20 minutos exactos así que no sé si llevas reloj o no pero estuviste en timing así que nos quedan algunos minutos para preguntas aprovecho para agradecerte primero compartir la experiencia y segundo trasladarte directamente una pregunta me parece muy interesante de Camila Lizarazo donde ella pregunta si dentro de la estrategia de contenidos que ustedes desarrollaron o pensaron para River cómo integraban o qué rol cumplían los medios partidarios que por ejemplo la página millonaria supera el millón de seguidores en Instagram total a ver bueno la página millonaria ha trabajado muy codo a codo con nosotros porque es la página no oficial que más volumen de hinchas de River ingresa para leer noticias yo siempre hago la salvedad que vos siendo siendo River vos no podés basar tu comunicación en su puesto digamos la manera nosotros siempre pasa lo mismo pero nuestra época menos fértil y más aburrida son los mercados de pases porque mientras algunas páginas pueden decir que River le interesa tal jugador nosotros hasta que no firme y pase la revisión médica no lo podemos comunicar entonces nosotros encontramos ahí una gran experiencia en que todo lo que sea contratación de River el único medio que podía dar la noticia filmar al jugador y mostrar la foto con la firma del contrato éramos nosotros para luego compartirlo con los medios lo que respecta a la experiencia de los medios partidarios y los medios en general tiene que ver con que cuando nosotros asumimos los medios se acreditaban por fax yo me acuerdo que un día entré a la oficina y parecía la casa de papel era fax por todos lados se jugaba un River boca y al año hicimos una metodología de proceso de acreditación online y a través de la acreditación online podemos incluso conocer qué medios se acredita y a qué cronistas va a mandar entonces para nosotros eso nos permite tener una base de datos con ellos que después River saca siempre muchos comunicados de prensa que va dirigido a la base de datos de email marketing que tenemos con los medios de comunicación entonces nosotros tenemos un diálogo fluido con todos ellos porque entendemos que comunicarle a todos lo mismo no tiene ningún sentido para eso justamente decíamos que hoy el público es masivo pero segmentado y ahí perdón que me extiendo un segundo pero me acuerdo que una vez a River le clausuraron la pileta la pileta cerca ponele de 5.000 socios usaban la pileta y clausuraron la pileta por un mes lo que nosotros hicimos nos fue comunicarle al hincha de la Sibori Alta que vive a 50 kilómetros de la capital que no usa el club solo viene a la cancha que la pileta estaba clausurada nosotros preferimos agarrar nuestra base de datos de todas las personas que por arancel pagaban y usaban la pileta comunicarles que durante un mes la pileta iba a estar cerrada eso tiene que ver puramente con estrategia vos no podés comunicarle a todos todo porque no todo el público le interesa lo mismo bien la verdad la verdad que clara la respuesta y aprovechando el último minuto que nos queda vamos con la pregunta de Esteban Jordán que habla de qué tan complicado es implementar la digitalización en clubes dado el contexto argentino y acá yo te la abro con un remate final digamos qué tan complicado es convencer en el plano político que te acompañen en esa digitalización Es muy bueno lo que decís porque en una charla justamente de Soriano que transmitió TNT que creo que fue la usina del arte estaba Matías Martín de Modulador y a mí me quedó de toda la charla que me gustó toda me quedó algo muy grabado le pregunta él en ese momento ya estaba en el Manchester entonces y había pasado por el Barcelona y le pregunta cuál es la diferencia de haber trabajado en el Barcelona en la mejor época con Guardiola con Messi cuál es la diferencia de trabajar actualmente en el Manchester City y él lo miró y le dice mira la principal diferencia es que donde estoy en el Manchester el 100% de mi tiempo lo dedico a la parte ejecutiva a trabajar en el Barcelona el 50% de mi tiempo lo dedico a la política y el otro 50% a trabajar entonces yo creo que en Argentina no es difícil si en la estructura dirigencial te toma decisiones te apoyan en que la transformación digital le va a permitir más ahora con la pandemia hoy quien quien no produzca o quien no desarrolla una transformación digital como marca va a sufrir un apagón porque hoy la gente desde las casas notamos que hubo una crisis de personas y que si no estábamos no éramos socialmente responsables no estábamos cerca de las personas como marca comunicando y brindándoles servicios comodidades iba a ser un calvario poder trabajar entonces yo creo que la cultura de la organización o sea hay una frase de Peter Drager que dice que la cultura se coma la estrategia en el desayuno tiene que ver un poco con eso no tenemos que permitir que la cultura nos coma la estrategia si la estrategia es clara y nos apoyan en cualquier parte y con cualquier inversión así sea pequeña podemos empezar a generar la transformación que necesitamos clarísimo Matías te agradecemos mucho muchos éxitos en la gestión en Ecuador y te invitamos a que te sumes en los últimos minutos por si queda en punta Mati Cecilio te doy paso para lo que le puedo orientar perdón estando acá llegué a las tres semanas que he encerrado les puedo dar curso de cocina si hacen un webinar de cocina puedo tranquilamente contarles un poco las recetas perfecto lo tenemos ahí presente Bueno gracias gracias Mati por estar por sumarte desde la federación y que hay una pregunta que por ahí me tomo el atrevimiento de hacerte que ahí uno de los chicos preguntaba ¿vos podés aplicar todo lo que hiciste en River ahora en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cuál es la diferencia? Bueno hay una gran diferencia que yo noto no solo con la selección de Ecuador digo con cualquier selección que tenés que conquistar la marca digamos yo he acostumbrado a un club y yo como hincha también vos siempre priorizás el fanatismo por tu club sobre la selección o en líneas generales entonces creo que el primer trabajo que hay que hacer en las federaciones es un poco revalorizar la marca y conquistar al hincha porque a la selección la ve con menos frecuencia la ve en épocas fértiles eliminatorias una Copa América hay un mundial cada cuatro años después algún amistoso pero con su club convive con su club va al club usa la pileta usa la cancha de tenis el domingo va a la cancha al otro día una persona lo gasta y vos sabés cómo reaccionan los seres humanos cuando a vos te atacan algo que querés te ponés más defensivo con la selección nadie te gasta en tu país digamos no va a haber alguien que te dice che quedaste afuera del mundial siendo argentino entonces un poco la diferencia que noto es que hay que hacer un trabajo de marca que tenés un poco más de tiempo sin tanta urgencia salvo cuando hay partidos pero pero que podés hacer yo creo que la transformación digital la podés aplicar a cualquier organización pero es clave lo primero que dije tenés que tomarte el tiempo necesario para hacer un relevamiento de conocer dónde estás parado y con quiénes contás equipo de trabajo quiénes te apoyan y qué presupuesto tenés si es chico irás más lento si es grande no sé el Real Madrid invirtió 15 millones de euros en los últimos tres años en cuestiones digitales una realidad que acá en Latinoamérica estamos muy lejos total gracias Mati bueno un saludo a todos y gracias bueno seguimos te pido que saques la presentación ya así podemos seguir con el estamos no estamos gracias bueno vamos a presentar a nuestro último orador a Matías Zapartín Matías es el Sport Partnership Latam Conosur tiene mucha experiencia en plataformas digitales ha trabajado anteriormente también para Google para YouTube nos conocimos también haciendo grandes cosas y desarrollando canales y bueno hoy nos va a contar un poco cómo es el desarrollo de la parte deportiva dentro de las plataformas de Facebook de Facebook e Instagram todo tuyo Mati gracias bueno bueno muchísimas gracias Mati muchísimas gracias a la asociación de marketing la verdad que es un placer poder estar acá y bueno muchísimas gracias a las 160 personas que están ahí del otro lado así que espero que esto les sirva voy a compartir la pantalla ahora rápidamente me avisan ahora por favor si esto se ve bien ¿estamos bien Mati? Sí bueno perfecto bueno de vuelta primero que todo gracias como dijo Mati mi nombre es Matías Apartín soy responsable de Facebook Sports para Conosur de Latinoamérica la idea es nada como también dijeron antes compartir un poco tratar de tener algo también de parte de ustedes contarles un poco en qué estamos y sobre todo también tratar de incorporar un poco lo que está pasando con el contexto actual voy a ir un poquito también para atrás para explicarles también la perspectiva de Facebook Sports sobre todo porque somos un equipo relativamente nuevo en la región empezamos formalmente el año pasado y recién este año estamos digamos más presentes en el mercado así que bueno voy a aprovechar también para dar esa perspectiva bueno perdón por el inicio un poquito corporativo vuelvo un poco al principio de lo que es Facebook y nuestra misión compañía que básicamente da a las personas el poder de crear comunidades y acercar al mundo y de vuelta me tomo un poco el atrevimiento de traer esto medio rígido pero es algo que atraviesa todo lo que hacemos y van a ver cómo se ata un poco con las cosas que quiero mostrarles hoy sobre desarrollo de audiencia monetización y un montón de cosas más otra cosa interesante importante es esta misión tiene muchísimo que ver con lo que hace el equipo de deportes en general porque qué mejor que deportes para hacer esto de conectar al mundo y acercarlos y traerlos juntos en líneas de eso digamos tenemos de alguna manera los estadios más grandes del mundo son 700 millones de fanáticos en Facebook y 400 millones en Instagram respectivamente así que son audiencias enormes y últimamente no sé si ya me escucharon hablar en alguna otra presentación o si me parece que estoy compartiendo la pantalla a ver voy a probar de vuelta un segundo me parece que estoy compartiendo la pantalla errónea un segundo nada más se veía el estadio de fondo 700 y 400 se veía eso a ver voy a probar de vuelta si me esperan un segundito vale pero se ve la pantalla siguiente también ¿no? no 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 se veía bien ah perfecto perfecto se ve la que hay 700 y 400 ¿no? sí perfecto bueno decía un poco últimamente ahora no se ve no la estás compartiendo no la estás compartiendo bueno perdón perdón ahora lo intento nuevamente si vas a por el video acordate de agregar el audio ahora se ve una imagen de fondo de rocas y ahí está la presentación debería estar ahí está perfecto bueno perfecto bueno les decía si nos escucharon hablar últimamente por ahí se dieron cuenta que obviamente siempre partimos del contenido pero estamos haciendo mucho más hincapié en lo que es contenido de video esto no tiene que ver con una decisión caprichosa del lado de facebook sino que tiene que ver con tendencias profundas que estamos viendo en lo que es el cambio de cómo se están manejando los usuarios así que bueno si bien hablamos de contenido en general en lo particular vamos a estar muchísimo más hablando de contenido de video últimamente por estas tendencias que vemos y cuando hablamos de contenido no hablamos de contenido en un sentido unidireccional o un sentido tradicional volviendo un poco a lo que decía al principio y cómo funcionan nuestras plataformas y demás al final del día lo que queremos es generar ese engagement esa interacción y esa experiencia distinta en lo que es el contenido de video entonces digamos no es solamente poner contenido un consumo pasivo sino que estamos muy muy centrados en el contenido y en el engagement y lo que está pasando alrededor de ese contenido para la generación de audiencia así que últimamente nos encontramos trabajando muchísimo en eso y no solo de un punto de vista teórico porque vemos que es lo que lo que responde digamos el usuario sino también porque a nivel práctico esas son las buenas prácticas que de nuestro lado mejoran la distribución y el crecimiento de sus propiedades tanto en Facebook como en Instagram como lo decía en el ADN de la misión de la compañía el ADN está ahí está en esa interacción en esa conversación en eso que se genera de ida y vuelta con el usuario con la audiencia a partir de ese contenido y eso es clave para generar audiencias más sólidas más fuertes comprometidas y a su vez mostrarle nuestro contenido a cada vez más cantidad de gente entonces digamos eso es muy importante para nosotros y al final del día lo que se busca a través de ese contenido que conecta que genera algo con el usuario es la construcción de comunidad y ahí por ahí nos diferimos un poco de otro tipo de experiencias de consumo más pasivas porque esto digamos del contenido de ida y vuelta va a estar a través de todas nuestras experiencias y nuestras plataformas y al final del día generamos esta comunidad solidificamos estos contenidos recién como también contaba un poco Mati con el ejemplo de River para al final poder monetizar y llevar a esto algo rentable para los generadores de contenido que apuestan a nuestras plataformas así que esa es un poco la dinámica o sea trabajar con el contenido para generar audiencias centrarse específicamente en contenido que conecta contenido que genera conversación eso obviamente va a mejorar digamos casi todas las métricas que después les voy a mostrar y obviamente cuando tengo una audiencia sólida comprometida y obviamente cada vez más grande puedo pensar en distintas soluciones de monetización que les voy a contar un poco más adelante pero bueno para el que esté interesado meterse a fondo en estos temas aprovecho para pasar un chivo cortito tenemos un grupo de deportes en Facebook digamos cualquiera nos puede pedir ahí acceso y también vamos compartiendo programas educativos todo para que vean el cómo se hace el paso a paso los distintos desafíos ejemplos casos de éxito y todo que también vamos volcando con respecto a todos estos temas desde la construcción de la audiencia hasta la monetización bien decía yo recién que un poco digamos estamos medio monotemáticos con esto del video y que no es algo digamos que un día se despertó Facebook e Instagram diciendo vamos a hablar de video sino que tiene que ver con la pauta que nos marca el usuario y el comportamiento que vemos a partir del análisis de las métricas y de las tendencias y en este mismo análisis en estas mismas investigaciones que hacemos constantemente de forma interna lo que vemos es que hay dos muy marcadas por decirlo así formas de consumo del usuario específicamente contenido de video en nuestras plataformas y ahí vemos estos dos aspectos el contenido on the go por ahí son sesiones cortas sesiones no planificadas casuales que pueden ocurrir en cualquier momento en cualquier lugar y como aparecen desaparecen que es por ahí donde Facebook e Instagram son más fuertes naturalmente y donde por ahí ustedes ya conocen a nuestras plataformas porque es por ahí donde también nacen con ese touch and go por ahí menos profundo pero ahora empezamos a descubrir ya hace algunos años propensión de los usuarios a quedarse muchísimo más tiempo consumiendo contenido y una apertura cada vez más grande al contenido más largo que bueno denominamos ahora como contenido cautivo y se imaginan son sesiones más largas por ahí planificadas contenido también seriado mucho digamos de pasar a pantallas más grandes la experiencia del living bueno el usuario es el mismo puede ser el mismo pero la situación de consumo es totalmente distinta y esto por ahí Facebook e Instagram hablando concretamente de esta forma de contenido es algo que por ahí no está tan conocido y eso es algo que quería traer acá y obviamente nosotros del lado producto al ver todas estas tendencias también nos vamos adaptando con distintas superficies de consumo para cada uno de los momentos en este digamos travesía del usuario por decirlo así entonces vamos a tener en el on the go historias el feed mismo incluso formatos nuevos como ya estamos viendo en otros mercados de contenido súper corto que ya se imaginan por dónde viene y también superficies específicas para este contenido más largo seriado más comprometido que ofrece una experiencia obviamente mucho más inmersiva y que no tiene o sea si bien es el mismo usuario el que puede estar en la parada del colectivo o esperando el ascensor es extremadamente distinto el momento donde se sienta a consumir un contenido y un poco lo que tratamos en línea general es adaptarnos lo mejor posible a esas dos formas de consumo así que bueno esto un poco para que tengan idea más o menos de vuelta la importancia de seguir generando comunidad a partir del contenido preocuparse por el engagement y como empezamos a ver en este viaje del video oportunidades de conectar de una manera más profunda digamos a partir de contenido mucho más largo y distinto del contenido por ahí que habitualmente nos conocían y en este sentido la plataforma estrella en lo que es el contenido el contenido captivo para nosotros hoy en día es Facebook Watch Facebook Watch en realidad no es una plataforma sino que es una superficie que está y vive adentro de Facebook uno cuando empieza a ver un video empieza a navegar otra superficie que es Facebook Watch o incluso puede en la misma aplicación cambiar hacia Facebook Watch y empezar una experiencia total de video en Instagram el correlato sería IGTV Instagram TV pero volviendo un poquito a Facebook Watch digamos algo que quería resaltar es que vemos crecimientos bastante espectaculares y ahí bueno para que se den una idea y darle un poquito de dimensión a todo esto hoy en día estamos hablando de 270 millones de personas que ven al menos un minuto de video todos los meses en Facebook Watch o sea que es algo realmente masivo y lo que más llama la atención más allá de que este número es realmente grande a nivel global es la tasa de crecimiento no la tengo acá en la presentación pero digamos en los últimos 6 meses el crecimiento ha sido exponencial y sigue siendo exponencial y otros datos como para seguir ilustrando esto estamos hablando más o menos de 140 millones de personas que ven al menos un minuto por día en Facebook Watch específicamente y algo súper interesante es que la gente se está quedando un montón de tiempo lo que vemos es que en promedio se quedan 26 minutos todos los días en Facebook Watch los usuarios así que esto es súper interesante y es donde vemos realmente una oportunidad de crecimiento y por ahí distinta a lo que habitualmente los teníamos acostumbrados con el video más corto y rápido de vuelta ahora yendo un poquito más a fondo con Facebook Watch digamos si bien es una plataforma de video pensada para este consumo de video captivo sigue teniendo la ADN social de Facebook sigue siendo una plataforma donde se prioriza la conexión donde se prioriza la interacción y donde se busca generar una experiencia de video que es totalmente distinta como decía antes a la experiencia de video pasiva se busca generar la conexión con el contenido a través de comentarios shares y cualquiera de las formas de interacción que existen ahí pero además la interacción entre los usuarios a partir del contenido y todas estas cosas todas estas señales que vamos tomando de lo que pasa con los usuarios con el contenido a su vez inciden positivamente sobre la distribución del contenido y esto es algo muy importante para entender a nivel algoritmo cómo funciona Facebook e Instagram cuanto más shares cuanto más comentarios cuanto más conversaciones entre usuarios mejor ponderado va a estar ese contenido para nuestra digamos dentro de la plataforma y va a llegar a cada vez más y más audiencia o sea que tratar de generar eso obviamente sin caer en trampas en clickbait en engagement y todas esas cosas tratar de generar esa conversación es algo que ayuda y ayuda muchísimo en la construcción de audiencia al mismo tiempo cuando miramos específicamente el contenido de video es muy importante obviamente las vistas pero además de eso la cantidad de tiempo que la gente se queda en el video y sobre todo también que los usuarios vuelvan a consumir mi contenido o sea se mide mucho y pensamos mucho en la intencionalidad así que digamos al momento de pensar su estrategia reitero si quieren aprender más de esto y les interesa seguir profundizando tenemos programas educativos para hablar de estos temas pero en líneas generales cuando estamos concentrados y preocupados en la construcción de audiencia pensemos en eso pensemos en generar comunicación pensemos en que la gente esté la mayor cantidad del tiempo en nuestros contenidos en dar contenidos y tener una programación sólida que permita que la gente vuelva para mostrar intencionalidad bueno son todas claves que me van a ayudar no solo a ser parte de esta nueva tendencia o tendencia creciente de contenido más largo de nuestras plataformas sino también a generar y seguir ganando audiencias y acá un poco resumido lo que decía antes para estar en esta tendencia tengo que tener el contenido adecuado y súper resumido y para no irme por las ramas cuando hablamos de contenido adecuado nos referimos a contenido largo cuando hablamos de contenido largo nos referimos a contenido de más de 3 minutos después si el tipo de contenido uno lo va a ir encontrando de acuerdo a sus métricas y viendo qué es lo que performa bien para los usuarios pero necesito tener este tipo de contenido de más de 3 minutos para ser parte de esta tendencia al mismo tiempo para medir intencionalidad necesitamos ver digamos que los usuarios miren una cierta cantidad de tiempo una de las marcas que usamos es las visualizaciones de más de un minuto tratamos de generar más visualizaciones de más de un minuto porque esto incide positivamente en la distribución y la otra también de intencionalidad es que los usuarios vuelvan y para eso tengo que darle una programación sólida de más 3 así que eso es muy importante y me va mostrando la pauta de cómo construir audiencias en ese segmento y obviamente también que el contenido sea original distinto del que puedan encontrar en otros lugares si es contenido que copio y pego o que traigo de otras redes va a tener mucho menos valor ni hablar de todos los temas de copyright pero eso también puede limitar la distribución si no es un contenido muy apetecible por decirlo así pero en línea general es esto tratar de apostar también a la construcción de audiencias de este segmento de videos más largos y volviendo un poco a algo que dije antes no es en detrimento del video más corto el video más corto tiene su digamos momento del usuario y el video más largo tiene su otro momento del usuario y es muy importante que encontremos el balance justo que funciona para mi audiencia pero digamos sin descuidar estos dos estos dos momentos que son realmente muy fuertes y como decía por ahí por el más corto ya nos conocen como plataformas pero por el más largo digamos es el que más crece hoy en día y es porque el contenido que por ahí Facebook e Instagram no son tan conocidos todavía bueno en línea general es eso con respecto a tendencias de contenido hablando un poco del tema COVID y de la situación actual digamos no hizo más que acelerar las tendencias que ya veíamos pero antes de pasar ese tema quiero contarles un poquito sobre sobre nuestro equipo y estas oportunidades de monetización digamos qué oportunidades vemos a partir de esta construcción de audiencia que hablaba antes bien a nivel de equipo digamos y lo reitero porque como decía antes no teníamos por ahí una fuerte presencia y esto por ahí no es tan conocido buscamos amplificar la fuerza que tiene el deporte para construir comunidad como veíamos antes alineado con los objetivos y la misión general y al mismo tiempo tratar de generar un modelo de negocio sustentable para los dueños del contenido que eso es lo que más nos importa obviamente una vez que tenemos y construimos esa comunidad ahora obviamente esto ya lo hablaron varios speakers todo está pasando por el digamos por el teléfono o por las digamos plataformas en general sea cual fuere pero los usuarios digamos tienen ahí todo tenemos desde muchas veces juegos como puede ser nuestra experiencia por ahí con Conmebol Libertadores pero incluso cuando no tengamos juegos tenemos todo lo que pasa alrededor del juego y también digamos temas de conversiones como compra de boletos merchandising y todo lo demás OTTs bueno ya se habló mucho el día de hoy de todo eso pero básicamente toda la experiencia del fan gira alrededor de plataformas digitales en algún momento o en el otro y de acuerdo al estado y a las necesidades de cada uno de los negocios tenemos determinadas herramientas como para adaptarnos a las necesidades de cada uno y poder armar un combo que funcione para los propios objetivos del dueño del contenido que eso es un poco lo que tratamos de hacer algunos negocios viven por fuera de la plataforma y nosotros apuntalamos y trabajamos para por ejemplo llevar tráfico o vender una OTT o cualquier otra cosa y a su vez se puede seguir generando audiencia para hacer eso algunos negocios pasan por fuera también como la compra de boletos merchandising o cualquier otra de las transacciones que comentamos hay otros negocios por adentro que ahora les voy a mostrar un poco más en talle pero en definitiva la idea es que toda la experiencia del 360 está ocurriendo en plataformas digitales sea cual fuere la bandera y ahí estamos con nuestras herramientas para apoyar todos esos objetivos sea cual fuera el objetivo del dueño del contenido el que está generando el contenido bien nosotros para sintetizar un poco lo que dije recién identificamos estos cuatro pilares fundamentales con los cuales trabajamos y apuntalamos y damos herramientas para que los socios de contenido les vaya bien en nuestras plataformas la primera es distribución de medios y ahí obviamente todo lo que son estrategias de programación estrategias de contenido y todas las buenas prácticas que se pueden implementar están digamos en distintos en distintos programas y las podemos y habitualmente las brindamos pero además a partir de la distribución también se puede monetizar el contenido de nuestras plataformas con un esquema de revenue sharing y tenemos un programa de monetización dentro de la plataforma que está abierto al público general cumpliendo determinados requisitos así que no es solamente distribución y generar más ojos sobre el contenido de ustedes y sus marcas sino también poder monetizar ese contenido en la plataforma dentro de la plataforma obviamente también la parte de ventas de patrocinios y activaciones con marcas todo lo que es branded content tenemos dentro de Facebook e Instagram prácticamente cualquier contenido se puede trabajar con nuestra herramienta de branded content seguramente lo hayan visto que se digamos es la manera de que se etiqueta un socio comercial en algún posteo fuese cualquier tipo de posteo la ventaja que tiene esto es que el socio comercial pasa a tener todas las estadísticas y a su vez puede impulsar el contenido que nosotros generamos en conjunto entonces digamos hay un montón de bondades para las dos para las dos patas le agrega las visualizaciones y le agrega los ojos de su audiencia el contenido del socio comercial pero además el socio comercial tiene las métricas y lo puede amplificar con pauta y suma a su estrategia de medios entonces hay un montón de herramientas ahí que entran en digamos en juego de vuelta esto es un tema bastante profundo lo estoy pasando bastante rápido como para no comerme todo el tiempo un montón de dueños de contenido también acuden a nosotros para llegar a audiencias que son complementarias a las suyas y que por ahí quieren construir segmentos que no tienen habitualmente y bueno en Facebook y en Instagram ayudamos a desarrollar esas generaciones distintas de audiencia seguramente después para llevarlos hacia otro objetivo por ejemplo de conversión o de digamos de sumar a mis sponsors una audiencia adicional o un montón de otras cosas pero a veces el objetivo de forma primaria es generar esa audiencia nueva y complementaria que los socios no tienen en sus activos tradicionales y lo que también comentaba de comercio y conversión o sea como decía vendo camisetas o cualquier tipo de merchandising vendo boletos vendo una suscripción a una OTT tenemos un montón de camisetas tanto de la parte orgánica como de la parte paga para hacer estrategias súper digamos potentes y exitosas para vender primero obviamente para generar las audiencias para segmentar las audiencias y para mandarles el mensaje indicado en el momento indicado y poder medir absolutamente todas las acciones de punta a punta así que esa es otra de las patas muy fuertes que aprovechan a partir de la generación de audiencias bueno son temas bastante pesados estos y podría estar acá hablando una hora de cada uno simplemente querías darle como el pantallazo general de lo que tratamos de ayudar como Facebook Sports a los socios y a los dueños de contenido una vez que digamos solidifican sus comunidades en la plataforma a través obviamente del contenido de video así que este es un poco el panorama general del trabajo y de las distintas áreas ahora sí les quería contar un poco y mostrar un poco las tendencias digamos que vimos en los últimos meses como para también que se lleven un pantallazo de lo que está de lo que está pasando por lo menos de la visión que tenemos nosotros y nuestras plataformas así que vamos vamos a eso bien ¿qué vimos en los últimos meses? bueno a nivel de producción los dueños de contenido y los generadores de contenido general digamos a pesar de la ausencia de juegos y a pesar de digamos de los problemas que ya todos conocemos de alguna forma y esto es estamos viendo datos de toda Latinoamérica lograron mantener la producción constante de contenido a nivel general y esto es bastante meritorio dado el contexto también vamos a ver que tiene que ver con una demanda también del usuario de un montón de contenidos pero sí lo que nos llama la atención es que los productores de contenido se fueron ya naturalmente inclinando hacia el contenido más largo y en estos meses sí vimos un crecimiento si bien el total de publicaciones de video está constante el mix de contenidos más largos es más grande entonces ahí sí vimos un crecimiento hacia ese tipo de contenido que es un poco en línea con las tendencias que les contaba antes y a nivel de audiencia bueno las vistas siguieron creciendo la gente tuvo más disponibilidad para ver contenido y esto esto fue claro fue un desafío desde el lado de los socios y los generadores de contenido de deportes poder atender esta demanda pero la demanda estaba y lo interesante es que de vuelta el segmento que mejor respondió a esto fue el contenido más largo y vemos el promedio en los últimos tres meses un incremento del 28% y si tomamos ese mismo periodo año contra año un incremento del 67% entonces realmente la tendencia de crecimiento en el segmento de videos más largos es real y muy muy potente simplemente unos datos súper básicos de vuelta después podemos seguir ahondando con información y demás tenemos también herramientas del lado de Facebook para poder hacer esto que las damos también a partir de capacitaciones así que bueno el que le interese seguir y la que le interese seguir profundizando nos puede encontrar en el grupo de deportes en Facebook para seguir viendo información ahora algunas cosas muy básicas de contenido que estuvimos viendo realmente digamos no voy a andar y no quiero ser exhaustivo en esto de ninguna manera simplemente hablar de tres categorías principales de contenido que vimos en estos meses y porque de vuelta podríamos estar horas viendo ejemplos pero al principio hubo muchísimo contenido relacionado a bueno a prácticas de salud relacionadas con todo este tema de COVID lavarse las manos toser en el codo quedate en tu casa bueno un montón de entidades deportivas te diría que prácticamente la mayoría fueron por ese camino que está buenísimo para expandir el mensaje de la prevención así que esto fue muy recurrente y bueno sobre todo al principio de la pandemia que era una necesidad digamos pública que poder sacar este mensaje y que la gente tomara conciencia de lo que de lo que estaba pasando esa es una primera línea de contenido que vimos muy claramente y sobre todo al principio copiado prácticamente o mejor dicho llevado a cabo prácticamente por todas las entidades deportivas a lo largo de la región y bueno acá hay diferentes ejemplos me parece que todos estos ya son bastante conocidos algunos de estos se hicieron bastante famosos así que bueno nada simplemente mencionarlo la otra tendencia súper fuerte que en realidad es una tendencia que ya veníamos viendo hace mucho y que de vuelta me parece que en líneas generales lo que pasó con esta situación actual fue que aceleró muchísimas cosas que ya estaban pasando pero otra cosa muy fuerte fue la atracción que empezó a tener el contenido de archivo no obviamente que era el único contenido que había en este contexto pero fue impresionante digamos el resultado que se empezó a generar con esto y bueno se imaginan desde un montón de formas y formatos vimos muy buenos resultados en partidos completos no sé desde TIC TNT bueno por toda la región nosotros mismos desde Comebol Libertadores con esos derechos pasamos una programación bastante grande de partidos completos mucha gente en esos partidos pero además de eso highlights compilaciones de todo tipo y color que se les ocurra bueno por jugador por campaña por bueno la manera que lo piensen el archivo obviamente por el contexto y demás obtuvo una preponderancia increíble y lo bueno fue que la gente respondió o sea la gente respondió a eso y le entregó muchísimo de su tiempo así que eso para nosotros no fue algo nuevo como decía fue simplemente como corroborar una tendencia que ya veíamos y que creemos que es una tendencia que debería quedarse en la plataforma creemos que se debería seguir apostando al contenido de archivo porque se pueden generar líneas de programación increíbles con un digamos costo relativamente bajo y resultados muy muy buenos así que bueno nada simplemente eso y la última obviamente también contenido original me falta uno todavía pero contenido original contenido original donde hubo muchísimo foco en lo que fue vivo en lo que fue vivo el vivo creció de una manera increíble o sea realmente increíble en este tiempo por razones obvias y bueno los vivos de los que se imaginen con talentos con jugadores vivos de dos personas de los que se hacen en Instagram videos de programas llevados al formato tipo zoom como ven ahí y bueno nada eso también creció exponencialmente y también tuvo muy buenos resultados con lo cual también creemos es algo que viene para quedarse así que bueno y creo que también que ya mencionaba un montón dentro y más o menos mezclado con el segmento del vivo otra de las grandes de los grandes ganadores de este contexto fue el gaming el gaming en todas sus en todas sus variantes así que bueno nada eso es bastante obvio ya se habló bastante y ejemplos hay miles pero bueno es algo que de vuelta que también llegó para quedarse que está extremadamente fuerte y que creo que hoy digamos simplemente nos aceleró algo que ya estaba ahí y ahora bueno con una preponderancia increíble pero más allá del contenido lo que yo quiero mostrarles y ya para cerrar para no quitarles muchísimo tiempo es digamos como lo que vimos muy muy fuerte en este tiempo es como se apostó mucho por las experiencias de video social y volviendo al principio por esto de generar conversación generar interacción y sobre todo por las herramientas que tenemos dentro de Facebook e Instagram para generar este tipo de experiencias y ahí sí vimos un aumento enorme en la utilización de estas herramientas en la adopción de estas herramientas y que también creemos que es algo que va a continuar cuando hablamos de experiencias de video social nos referimos a ahora les voy a mostrar algunos ejemplos herramientas que permiten sobre todo estas tres cosas co-watching interactividad y comunidad son herramientas para ver en conjunto por ejemplo que fomentan el uso interactivo de la guía y vuelta y que al final del día buscan esa generación de algo más digamos algo comunitario alrededor de lo que está pasando de la experiencia que está pasando y ahí voy a algunas herramientas que aumentaron muchísimo su uso durante este contexto una de ellas y por ahí la más fuerte que vimos es la publicación cruzada no sé si escucharon hablar de esto pero básicamente es la capacidad de dos páginas de compartir contenido acá el ejemplo que tengo es un poquito más viejos anterior a la pandemia pero básicamente lo que pasa es en este caso yendo al ejemplo concreto Comeo Libertadores va en vivo con un video y comparte ese video digamos por un procedimiento que se hace atrás de la plataforma no visible para el usuario a en este caso gremio y gremio puede tomar ese contenido como si fuese propio y lo interesante de esto es el club como veíamos y también contaba Matías en la charla anterior a la mía el club tiene una llegada mucho más cercana a sus hinchas entonces no es lo mismo que con Mevol posteo publico un partido que lo publique directamente al club donde cambia el texto y lo pone directamente a sus hinchas entonces acá es una situación de win-win o sea con Mevol logra una boca de distribución adicional a su contenido y se lleva todas las métricas hacia una audiencia que por ahí tenía alguna parte pero no la tenía toda y gremio logra tener un contenido que no tenía y genera un montón de movimiento dentro de su sitio cuando no tenía por ahí videos y esto obviamente en el contexto de la pandemia fue algo que creció enormemente o sea muchísimos clubes nosotros por ejemplo como Facebook lo hicimos fuertemente con el producto como libertadores pero lo han hecho un montón de otros dueños de derechos llegar a través del contenido abrir boca de distribución a partir de compartirlo con los clubes pero puede ser con cualquier otra página en realidad y puede ser contenido en vivo como puede ser cualquier tipo de contenido así que esta es una herramienta extremadamente poderosa que vimos una utilización muy fuerte durante este contexto obviamente por la ausencia de contenido otra herramienta muy poderosa que también vimos crecer en estos meses fue la Watch Party y les cuento un poquito de qué se trata esto básicamente es la posibilidad de hacer una experiencia en vivo en la cual yo puedo ir curando puedo ir mostrando a la audiencia que se conecta a ese momento distintos videos que vivan en la plataforma pueden ser cualquier tipo de videos de mi página como de cualquier otra página videos en VOD o videos en vivo básicamente es como si fuese una fiesta en la cual yo invito a la gente la gente le lleva una notificación se suman todas en tiempo real y yo voy como si fuese un director con un switcher decidiendo qué video pongo y puedo incluso tomar sugerencias de la gente puedo jugar con la interacción y todo esto ocurre en tiempo real entonces obviamente al no tener mucha cantidad de videos esta es otra herramienta que se utilizó muchísimo porque se agarraban videos por ahí de otro momento o videos viejos que funcionaron muy bien propios como decía y de terceros y se iba generando una experiencia nueva de interacción a partir de ese contenido de video a la cual le dábamos una nueva ventana de vida entonces esta herramienta realmente también fue muy muy útil en este contexto y la vimos utilizar mucho así que bueno si no la conocen les recomiendo que la chequen muy muy interesante y otra más que vimos súper fuerte en este contexto fue los estrenos de vuelta ya estoy terminando por las dudas no les voy a robar mucho tiempo pero los estrenos básicamente es la posibilidad de poner un video pregrabado que salga como si fuese en vivo y esto quiere decir que yo hago una programación de un video pregrabado se genera un post con el cual puedo ir calentando y puedo ir trabajando la audiencia en mis distintas redes y demás y al momento de ese momento de ese video ir en vivo se vuelve a mandar una notificación y toda la gente ve el video que es un video pregrabado pero en tiempo real y puede generar interacción en base a eso que está pasando y esto obviamente también lo usamos muchísimo en este contexto de pandemia porque obviamente la ausencia de videos nuevos pero además por un tema de conectividad hacer un vivo digamos es un poco más riesgoso y sobre todo hacer un falso vivo por ahí había más problemas de conectividad y demás y podía ser un desafío trabajando desde casa con la Premiere se podía digamos hacer una experiencia muy similar al falso vivo y asegurarnos de que ya estaba todo listo porque el video en video de i ya estaba cargado así que también vimos una utilización muy fuerte de esto última producto ya para cerrar la otra que vimos mucho fue grupos los grupos por si no saben bien de qué hablo son comunidades en la plataforma sobre temas en específico busquen prácticamente grupos de cualquier cosa y muchos generadores de contenido tienen contenido específico por ejemplo de algún club ir a los grupos que hablan de ese club en general es una muy buena práctica y así se puede reutilizar contenido viejo y darle de vuelta también otra nueva ventana de distribución y otra ventana de vida y esto también es algo que vimos bastante en el último periodo bueno terminé algunas cositas simplemente para cerrar algunos puntos rápidos bien es súper importante a pesar de que no tengamos juegos en vivo a pesar del contexto difícil que estamos en el cual estamos trabajando mantener conectada la audiencia mantener la pelota corriendo es clave tenga o no tenga video y tenemos las herramientas para hacerlo con y sin video la base siempre va a ser el contenido dijimos generar audiencia y generar comunidad a partir del contenido va y sigue siendo la clave para nosotros el video es la base como decíamos también antes por la importancia que tiene para el usuario principalmente acuérdense de trabajar estos dos segmentos contenido de video corto pero también esta nueva forma digamos que crece exponencialmente en nuestras plataformas que es el contenido más largo midan y prueban todo de vuelta tenemos herramientas que están a disposición de ustedes para poder hacer esto si no la tienen clara contáctenme y les doy más información y bueno nada busquen casos de éxito hoy no tuve por ahí tiempo de mostrarles mucho pero creo que hay muchísimas buenas ejemplos para para seguir probando y la última bueno los invito a ser parte de este cambio y con eso cierro y les agradezco mucho por el tiempo bueno Mati gracias espectacular gracias por la rapidez y por la cantidad de información para ir cerrando te voy a hacer dos preguntas y después invito al resto del panel primero acá nos piden si podés volver a repetir el nombre exacto del grupo de Facebook Sports que mencionaste perfecto el grupo es deportes en Facebook lo buscan así tal cual deportes en Facebook y ahí hay un montón de información al respecto de todo esto y después nos preguntan ¿qué KPIs recomendarías vos a las entidades deportivas que utilicen para venderse a los sponsors? porque usando el CrowdTangle uno ve que el Interaction Rate por ejemplo es muy alto en este tipo de contenidos si muy clave lo que mencionan CrowdTangle es una herramienta espectacular y el que no sabe de qué se trata básicamente es una herramienta que permite compilar toda la información pública que existe en las plataformas y verla agregada les podemos dar acceso si hacen un programa educativo que tenemos así que invitados a eso la verdad que nos encantaría ahora yendo un poco a la pregunta específicamente qué métricas seguiríamos digamos en definitiva tenemos distintas formas de digamos de encarar esto digamos las marcas van a ir naturalmente hacia el tamaño de nuestra audiencia nosotros nosotros en realidad la manera más ácida de verlo es la cantidad de nuestra audiencia que está involucrada que está interactuando y que está realmente participando de la programación de contenido que hacemos en nuestras páginas en líneas generales digamos esa es un poco la visión interna la visión externa va a depender un poco de lo que esté buscando la marca no hay una visión univo que haga un manual que nos diga qué mostrarles pero sin duda las métricas de CrowdTangle en términos de digamos bueno si estamos hablando de contenido de video de visualizaciones o digamos de interacciones y demás esas son clave y al final del día son las que están bastante como estándares en la industria después va a quedar un poco nuestra digamos capacidad de adaptarnos a lo que esté buscando la marca para ser más relevante en ese discurso pero en líneas generales va por ahí después una pregunta más personal que tiene que ver con el desarrollo de distintas plataformas que están sucediendo hoy dentro de la industria del deporte por ejemplo hay una hay una aplicación que está por salir ahora que se llama Spornalice que tiene que ver con la interactividad de los de los deportistas y la posibilidad de los deportistas de empezar a hacerse conocidos y crear una comunidad y sponsors y demás entonces como este tipo de desarrollos hay un montón dentro de de la industria del deporte que aportes se pueden hacer a todo lo que es el emprendedurismo de este tipo de desarrollos en el lado desde el punto de vista de Facebook e Instagram bien en principio digamos lo que digamos nosotros lo que lo que partimos es digamos tener no solo la parte de construcción de audiencia sino la parte de anuncios y ahí hay un montón de posibilidades o sea y un poco lo que lo que apuntamos es a la combinación de las dos de los dos lados me parece que todo el trayecto de cualquier socio nuestro y de cualquier digamos entre comillas aporte o trabajo que haga Facebook con un socio parte de la construcción de audiencia entonces creo que la base para estas por lo menos mi recomendación para estas organizaciones y demás es empezar a trabajar la construcción de audiencia en las plataformas y lograr números significativos que me parece que ahí es donde se abren un montón de oportunidades de colaboración al final del día digamos nosotros nos regimos siempre por las métricas y por los volúmenes así que en la medida que se empiecen a generar resultados significativos nosotros lo vamos a notar digamos ese es un poco el mensaje y seguramente vayamos nosotros a hablar directamente bien bueno muchas gracias Mati por tu participación hago obviamente extensiva la invitación a todo el panel a todos mis compañeros en AMDA Hernán para poder despedirnos todos los que se quieran sumar y dar unas palabras de cierre Pablito hemos tenido una jornada importante me gustaría que vos como como gerente de marketing de racing y con todo el expertise que tenés en el desarrollo de una marca de productiva nos hagas un cierre de lo que hemos tenido en este día de hoy desde AMDA bueno no nada más que nada agradecerles a todos los participantes creo que este es un un gran puntapié no quiero decir inicial pero sí para para reinventarnos y para seguir superándonos y seguir cuidando a la industria que es un poco lo que siempre lo que siempre decimos la verdad que nos sorprendió muchísimo creo que todos nos llevamos la misma sensación de haber superado las expectativas que teníamos sobre el evento llegamos a tener un pico de más de 200 participantes en línea en un momento que la verdad que creo que nos sorprendió a todos y para bien por suerte esta comunidad grande de marketing deportivo de Argentina estamos cuidando hace bastante tiempo creo que ya de a poco este nos vamos conociendo cada vez más y generamos cada vez más experiencias y un poco el espíritu de este webinar es compartir las experiencias que era un poco lo que decía Mati Vareta cuando comenzaba su charla es compartir el conocimiento que tenemos cada uno desde nuestro lugar de trabajo no pasa por no pasa por educar no pasa por contar pasa por un poco por compartir experiencias por lo cual nada de nuevo enviarles un gran saludo a todos los participantes agradecerles por haber estado acá y cederle un poco la palabra también al resto de los panelistas muchas gracias a todos gracias Marina la verdad que tu panel fue espectacular como nos mostraste y nos contaste algo tan concreto y real que es cuál es nuestra audiencia y cómo somos porque algo tan simple lo graficaste muy bien muchas gracias te agradezco un montón muchas gracias a ustedes por haberme invitado por el espacio la verdad es que es un tema que me apasiona creo que que todos los los oradores y las oradoras dieron una expertise bárbaro en todas cosas que si las vemos yo trato de relacionarlo todo y lo que hablaron los Matías lo que habló Juan a la mañana lo que habló Norberto todo está atravesado por tomarnos este trabajo de entender quiénes somos y qué están buscando porque lo que dice Mati de las Facebook Party para mirar todos juntos un video y lo que decía Juan de no para todos es lo mismo muy temprano a la mañana definitivamente cuando tenemos hinchas de 2 a 90 años es realmente muy rico lo que se puede hacer y sobre todo en esto de que realmente estamos todos conectados por la tecnología independientemente de la edad que tenemos y que nos ayuda a vincularnos con nuestros afectos y con nuestros intereses y pasiones así que muchísimas gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta y a mí siempre me gusta encontrar esta forma de unir el mensaje de todos los que participaron así que muchísimas gracias por tenerme en el evento Bueno muchas gracias les queremos contar a todos que las redes sociales de AMDA y de Icon Marketing van a estar todas las charlas grabadas y las van a poder ir muchas gracias a Claudia también por su participación también con conceptos muy claros concretos a Juan bueno a Mati Valeta a Manuel no sé si querés comentar algo así cerramos Un pequeño comentario yo quiero destacar la participación de dos mujeres en este panel siento que es una industria que se debe todavía a una discusión muy profunda en cuanto a la participación de paridad de género lo cual me parece que no no es menor nos debería haber faltado más incluso pero considero que es un camino abierto y que no tenemos que dejar de transitar así que gracias a todos los adores y a las chicas también en particular por esta participación Nico un poco el cierre de todos el agradecimiento y invitarlos a quien hoy no está en la industria deportiva y quiere estarlo que se acerque que nos contacte por privado que nos contacte a lo que son las redes de AMDA porque estamos todos abiertos en pos de hacer crecer la industria fue el objetivo que nos planteamos ya hace 5 años y como decíamos paso a paso creo que que la industria crezca nos hace bien a cada uno de los que estamos adentro Gracias Mariano Bueno agradecer un poco también a todo el mundo que participó muchos mensajes por privado a un montón de gente e invitar también para esto que se va a dar un poco más seguido de unir ciertos mundos pensar que el mundo deportivo está ligado con todos los demás entonces hoy que que se haya unido el mundo digital con el deportivo no se me ocurre ningún otro otro mundo que no se una con el deporte entonces siguiendo la línea de Nico bienvenidos todos los que quieran proponer como para seguir sumando y el próximo quien dice dentro de muy poco poder hacer de de otro mundillo ¿no? Así es estamos trabajando para vamos a ver si los últimos días de julio principios de agosto podemos tener otro encuentro Norberto gracias por tu ponencia y también por por ser parte y colaborar con este desarrollo Gracias a a todos los que de alguna manera participaron a los que sostuvieron el interés durante tantas horas porque la audiencia estuvo sostenida y eso es lo que lo que de alguna manera buscábamos ¿no? que se llevaran cosas para mí lo particular fue bueno haberme reencontrado con Tina y con Clovia quien conocía del mundo de las agencias y que un poco es lo que estamos buscando trazar puentes importar profesionales y conocimiento de otras industrias y que lo que podemos hacer con los deportistas con las federaciones y con los clubes sea cada vez más potente simplemente gracias Gracias Norbert y gracias Mati y Apertín la verdad que siempre es un gusto contar con vos y con tu experiencia y con las plataformas así que de corazón muchas gracias y bueno Hernán te dejé para el final pues la verdad fue un placer poder compartir este desarrollo contigo con todo tu equipo con Sol muchas gracias Sol que se bancó todas nuestras sillas y venidas le quiero también agradecer a Luis Novaró de TENET Sports que siempre nos apoya en todos los emprendimientos que hacemos en ANDA y Hernán bueno seguimos avanzando y adelante en esta transformación digital del mundo del deporte Sí bueno agradecido a todos los que nos fuimos comunicando todas estas estas semanas la verdad es que lleva tiempo esfuerzo creo que también Mati es como un sueño ¿no? después de tantos años poder hacerlo lograrlo me parece que todas las industrias en el mundo en general que crecieron es cuando cuando tiene la capacidad de unirse comparto que hoy estamos de este lado pero mañana estamos de hecho nos pasó en el día de hoy la mayoría de los que presentamos estamos escuchando atentamente la presentación del otro y es una industria que necesita benchmark creo que fue muy interesante entender cuánto pesa la participación de entrada que lo dijo River si ahora es la tecnología de cercanía que decían que se utilizaba digamos Juan y la ola a la mañana bueno Marina definiendo digamos todos los segmentos a los cuales tenemos que trabajar bueno nada me quedan miles de cosas que fui tomando nota y mucha gente que está pidiendo las presentaciones así que bueno reforzar eso también que van a estar ahí y bueno nuevamente gracias a todos bueno gracias gracias a todos y nos vemos dentro de poquito con otro webinar de AMDA y seguir ayudando a capacitar a la industria gracias a todos